La idea es que vamos a conversar sobre un elemento importante para la enseñanza de la física y de la ciencia, y es el aporte de las mujeres y el aporte de las historiadoras y de las que construyen las historias y construyen la historia de la ciencia en la formación de nosotros como docentes de esta área del conocimiento que es la física. Importante el papel de las mujeres en la ciencia, pero también muy invisibilizado el papel de las mujeres en la ciencia. En ese sentido, nos acompaña en la mesa en la que vamos a trabajar y vamos a escucharnos y a conversar con ella, la profesora Ana Romero de Pablos, que ella se va a presentar, cada una de nosotras se va a presentar. Está también la doctora Tania Pérez, está la doctora Ana Rivera y está también la doctora Liliana Tarazona. Cada una de nosotras se va a presentar, entonces me voy a presentar yo para aquellos que no me conocen. Soy Clara Chaparro, soy licenciada en física de la Universidad Pedagógica Nacional y de Química, hice un máster en docencia de la física, soy maestra de hace muchos años del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica. Pues tuve el honor de ser la primera mujer que entra en concurso público de la Universidad Pedagógica, al Departamento de Física, en donde solamente había una maestra que era nuestra profesora María Mercedes Ayala, que en ese entonces, cuando ella entró, pues no había concurso público. Entonces, tengo el honor de haber compartido un bonito concurso con 92 caballeros hombres y, bueno, me tuvieron a mí en la condición de elegible y, bueno, empezamos un gran camino para que el programa de licenciatura en física tuviera compañeras maestras de planta con el trabajo y la investigación y los, digamos, los aportes que hemos venido haciendo. Hemos logrado que muchas compañeras también se gradúen y tengan también posibilidades de ser docentes universitarias y no solamente maestras de primaria, como acontecía en ese momento. Entonces, voy a dar la palabra, tenemos 20 minutos, un cuarto de hora, en el orden en que las anuncien. Va a entrar la profesora, la doctora Ana, luego la doctora Tania, luego la doctora Andra Yuli y, finalmente, cierra nuestra coordinadora de la maestría en docencia de las ciencias, Liliana Tarazola. Bueno, buenas tardes. Yo estoy encantada de estar aquí en un foro donde no tengo costumbre, porque yo vengo de la historia, de la historia de la ciencia. Yo me licencié en historia, me doctoré en filosofía de la ciencia, y hice un recorrido desde las humanidades a las ciencias y me dedico a hacer historia de la ciencia. Fundamentalmente trabajo temas de física y de biología. Entonces, tengo mucha conexión también con la historia de la medicina. Vengo de un centro de investigación, de un centro público de investigación de España, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo no soy de la universidad, trabajo en un centro público de investigación. Y, bueno, pues me dedico a investigar. Tengo contacto con alumnos en los cursos de doctorado, en los cursos de posgrado, pero mi trabajo es la investigación. Entonces, por eso me siento más satisfecha todavía de estar aquí, porque me parece que un foro como este me puede enriquecer mucho, porque no tengo esa conexión tan directa con los alumnos normalmente en mi trabajo diario. Normalmente, bueno, mis líneas de investigación, y ya con eso termino, son la física nuclear y todo lo que tiene conexión con las políticas científicas, con la institucionalización de la ciencia en España, y también recientemente he iniciado una línea de investigación relacionada con ciencia y género. Y eso es de lo que voy a hablar aquí esta tarde. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Tania Pérez Bustos, tengo la Universidad Nacional de Colombia de la Escuela de Estudios de Género. No soy física, soy antropóloga, y he trabajado, trabajé en preguntas relacionadas con temas de género y ciencia, ciencia y tecnología, a veces más tecnología que ciencia, y tengo algunas investigaciones de las que hablaré ahorita, en donde he un poco indagado por el lugar que tienen las mujeres científicas en el campo de la producción de conocimiento. Bueno, voy a dejar por ahí. Buenas tardes. Uy, sí, a mí se me toca alérgicos. Mi nombre es Yuli Rivera, soy licenciada en física y magíster en docencia de las ciencias naturales de la Universidad Pedagógica. Les contaré sobre los estudios históricos que yo he realizado para mi actuar en el aula. Yo soy docente de la Secretaría de Educación, trabajo con grados décimo y once en física y matemáticas, y pues actualmente estoy desarrollando mi propuesta doctoral, que tiene que ver con la historia y filosofía de las ciencias. Buenas tardes a todos. Me disculpo por mi llegada, sí, corriendo. Bueno, como lo mencionó la profesora Clara, soy Liliana Tarazona Vargas, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en física, de la especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico, y mi formación postgradual la realicé en México, realicé una maestría en metodología de las ciencias, y un doctorado en investigaciones educativas. Digamos que en ese recorrido, ese recorrido me ha permitido tener un contacto con la historia de maneras particulares. Una que me permitió vivenciar aquí la licenciatura y todo el departamento de física, que tiene una tradición con el uso, con acudir a la historia de las ciencias con fines educativos, y también tuve una experiencia en México con el uso de la historia de las ciencias, perdón, con el uso de la historia, desde una mirada más del historiador, que es otro vínculo que uno podría establecer con la historia. Ya para mi grado de doctorado, mis estudios se fueron más como hacia lo antropológico, pero en términos de la metodología de investigación, que es la etnografía. Y ahorita profundizaremos en eso. Bueno, pues, mis primeras conversaciones, cuando Clara, la profesora Clara Chaparro, me invitó a participar en este simposio, pensé, el resultado de aquellas primeras conversaciones, pues pensé en presentar aquí una ponencia sobre alguno de mis trabajos, pero luego ya viendo un poco el congreso, cómo está organizado, cómo la participación de los alumnos y demás, y cómo se había pensado este panel, pues he reconocido mi presentación inicial y he pensado en mostraros un poco los problemas que yo me he ido encontrando cuando me he acercado a hacer investigación de historia con mujeres. Porque me parece que es más interesante, creo, y creo que nos podemos enriquecer más mutuamente cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de circunstancias a veces que no son fáciles de resolver, que cuando hablamos de éxitos, y de situaciones resueltas. Entonces, yo prefiero, esa es otra de mis formas de aproximarme a hacer la historia, hablar más de los problemas y de los fracasos que de los resultados y de los éxitos. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, para romper así y provocar un poco de entrada, si yo, por ejemplo, propusiera hacer una historia de la ciencia, de cualquier ciencia, de la física, podemos decir, solo dando voz a las mujeres, pues seguramente mucha gente de este foro me diría que iba a hacer una historia un poco limitada, ¿no? Y bueno, pues seguramente tendrían razón, seguramente si yo le doy voz solo a las mujeres, haría una historia limitada. Pero ahora les propongo que hagan el ejercicio contrario y piensen las historias en las que nosotros estamos acostumbrados a manejar dentro y fuera de la academia, ¿no? Los manuales, las historias, los artículos que también dan seguramente los libros de texto que se dan a los niños, ¿no? ¿Qué historias se les cuenta? Normalmente los protagonistas son siempre masculinos, ¿no? Y nadie ha pensado en qué falta esa parte de dar la voz a las mujeres. Las experiencias, las historias, están narradas siempre con protagonistas, casi siempre todos masculinos. Algunas mujeres hay, pero pocas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente lo creo así y no es, lo he dicho antes, no he empezado a hacer historia de ciencia y género o reflexiones sobre el género desde el principio, cuando me licencié y cuando empecé a investigar. Ha sido una llegada natural y que el propio trabajo de investigación que he realizado me ha llevado a contar con las mujeres porque me las he ido encontrando, aunque aparentemente no están, están perfectamente invisibles, pero en los espacios en los que he ido trabajando me las he ido encontrando. Entonces, pues yo propongo, creo que es mucho más rico para todos hacer una historia dando voz también a las mujeres. creo además que en un foro como este donde hay muchas personas que enseñan y que tienen la responsabilidad de enseñar, pues contar con esas voces es una responsabilidad, es decir, que es un compromiso que debemos asumir como investigadores, como enseñantes y también como formadores, ¿no? Yo normalmente las mujeres que he trabajado, las investigadoras que he trabajado son mujeres físicas y clínicas que han trabajado en España entre los años 30 y 70 del pasado siglo XX. Esto tiene un significado para los españoles, para ustedes a lo mejor se les escapa un poco más por cómo es la propia historia de nuestro país, en nuestro país hubo una guerra civil entre el 36 y el 39, entonces la historiografía nos cuenta que esa guerra civil es un punto de inflexión entre un antes y un después. Pues la historiografía más moderna, los que estamos trabajando en la historia reciente de España, nos estamos dando cuenta de que esa ruptura no es tal y cuando hacemos historia con las mujeres vemos que hay mucho diálogo entre el antes y el después de la guerra. Entonces, trabajar estas mujeres desde los años 30 hasta los años 70 del pasado siglo XX nos da un recorrido muy interesante de lo que ha sido el panorama científico de español y sobre todo había la idea de que a partir de los años 40 después de la guerra las mujeres desaparecían del espacio docente, del espacio investigador y se replicaban por las políticas y las de la dictadura a las casas, a las familias y demás. Bueno, pues nos estamos dando cuenta que no es así realmente, que la dictadura no ocupó por suerte todos los espacios y que las mujeres estaban trabajando, estaban en los laboratorios, estaban en las fábricas, estaban en todas partes. Lo que pasa que protegidas en sus laboratorios o protegidas en sus espacios de investigación y bueno, pero haciendo sus trabajos. Entonces, ese panorama de estas mujeres que me vienen contando por eso enriquece, o sea, en el contexto español tiene un significado que por eso les aclaro aquí porque quizá aquí no se entiende tan bien. Bueno, los que me escucharon el otro día en la universidad pedagógica saben que a mí me interesan más las prácticas científicas que los propios protagonistas. Por eso quiero también que no se... o sea, cuando yo hablo de mujeres, hablo de mujeres, o sea, yo he llegado a estas mujeres a través del estudio de los espacios de investigación, del estudio de los laboratorios donde trabajaron, del estudio de los artefactos y de los instrumentos que construyeron. Entonces, así he encontrado a estas mujeres, no he ido a buscar a las mujeres. Si hubiera ido a buscar a las mujeres seguramente no las hubiera encontrado por lo que voy a contaros ahora. Entonces, todas estas mujeres, como he dicho, físicas y químicas, trabajaron en espacios pioneros, igual que los hombres, espacios de investigación entonces muy emergentes en España, novedosos, como era la física nuclear, la medición de la radiación ambiental, la ingeniería química, o sea, espacios que estaban emergiendo entonces y trabajaron exactamente igual en esos espacios que los hombres, pero eso no les valió para que les fuera reconocida su trayectoria investigadora. Ellas compartieron esos espacios con los hombres, compartieron las publicaciones, compartieron los viajes, compartieron las formaciones, pero quedaron perfectamente ocultas. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Eso es una de las cuestiones que tenemos que resolver porque es una pregunta aparentemente simple pero compleja de responder, o sea, no es un único factor el que nos da la respuesta. Hay factores políticos, hay factores sociales, hay factores también científicos, hay factores personales también que hay que tenerlos en cuenta, pero es difícil por ahora yo no tengo la respuesta completa y he estudiado varias mujeres y varios espacios de investigación. Es que me he hecho una esquemita para no perderme. Estoy, bueno, les voy a dar nombre a las mujeres porque me parece también que darles nombre a estas mujeres se lo merecen. Una se llama Piedad de la Cierva, a lo mejor también los nombres os sugieren cosas que también es importante. Una se llama Piedad de la Cierva, la otra se llama ella es una química, María Danza Tubigón que es una física, Margarita Celma, María Alicia Crespi, Dolores García Pineda, estas son biólogas dedicadas a la física nuclear y nombrarlas me parece importante porque un problema de su invisibilidad es que sus nombres estaban perfectamente desaparecidos y ahora vamos a ir con detalle a contar por qué. Margarita Rosite yo no sé si conocéis a esa investigadora norteamericana que ha sido una de las pioneras en los estudios de género ella era una yo no sé si es historiadora de formación ella trabajaba en un archivo ella trabajaba como archivera y ha hecho una historia a las mujeres científicas norteamericanas que es una joya es un libro ya clásico de los años 40 50 pero que yo recomiendo porque nos abre y nos da muchas pautas y ella por ejemplo dice una cosa que a mí me interesó mucho cuando lo leí que dice bueno la vida la historia de todas estas mujeres son historias muy ricas muy enriquecedoras pero tenemos pocos registros para contar esas vidas o sea los registros que tenemos son mucho menores no están a la altura del valor y de la riqueza de estas mujeres entonces como no tenemos registros materiales con qué contar con qué narrar esas historias de estas mujeres no así no están en los archivos aparentemente pues tenemos eso dificulta esa visibilidad de estas mujeres pues bien aunque en el caso de estas mujeres que yo he trabajado contamos con algunos registros hay memorias en las instituciones donde trabajaron hay artículos científicos muchos que publicaron es muy difícil identificarlas yo la primera mi primer trabajo con la energía nuclear en España fue una investigación larga de tres o cuatro años en el que hice la historia del organismo público de investigación que es la Junta de Energía Nuclear el paralelo del Instituto de Estudios Nucleares que tú hablabas ayer no sé si se llama así exactamente de asuntos nucleares bueno pues en España también hubo un organismo público de investigación ese fue mi primer acercamiento con la historia de la energía nuclear en España me encontré con muchas de ellas pero no las identifiqué como mujeres porque lo primero es que claro hay una cuestión que todos los académicos que estén aquí lo entenderán perfectamente es la firma de los artículos esa costumbre que hay de firmar los artículos solo con las iniciales entonces las mujeres permanecemos perfectamente ocultas los hombres también es decir en principio los hombres también deberían de permanecer ocultos pero socialmente asignamos ese poder decimos que esas personas son hombres y eso me ha pasado a mí o sea yo he pensado que eran hombres cuando luego la investigación me ha devuelto a mujeres y he pensado inicialmente en que esas iniciales eran hombres y no eran mujeres entonces eso es una eso es una cuestión que por ejemplo ya se está tratando de corregir en muchas revistas feministas y no solo feministas en las grandes bases de datos hay una pelea web of science y todas estas para que se indicen las revistas con los nombres completos para poder recuperar las autoras porque luego claro nos encontramos con esos problemas a la hora de trabajar que no podemos recuperar a las autoras porque una inicial no nos indica nada otro problema por ejemplo es en los casos de los físicos eso todos ustedes lo reconocerán es que las autorías de los artículos son unas autorías colectivas o sea firman 50 personas un artículo o 30 personas un artículo entonces claro eso también dificulta muchísimo porque acortan los nombres tal entonces quedan también las mujeres quedamos ocultas no deberíamos o sea igualmente podían quedar los hombres pero no somos nosotras las que quedamos ocultas luego en el caso español no sé si aquí se ocurre igual hay otro problema que es la convención social de las mujeres de esta época llamarlas señoritas o señoras y entonces aunque fueran doctoras se les no se refieren a ellas en las memorias en los trabajos en los agradecimientos que normalmente donde aparecen las mujeres se refiere a ellas como señorita porque normalmente las señoras ya estaban casadas en muchas ocasiones las señores casadas abandonaban los trabajos y entonces entonces bueno eran doctoras como ellos ellos son doctores pero ellas son señoritas entonces también se les quita su 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 reconocimiento académico ¿no? y eso es otra cosa que también bueno pues hay algo son cosas que hay que trabajar y hay que saberlas y conocerlas a la hora de enfrentarnos a este tipo de material ¿no? saber mirar más allá ¿no? para poder hacer un análisis más completo de lo que tenemos delante ¿no? otro problema que me parece muy interesante y que a mí me preocupa pero me interesa mucho porque me estimula mucho a la hora de trabajar son los archivos la construcción de los archivos pensar sobre la construcción de los archivos ¿no? ayer por ejemplo la profesora Nicoleta por la mañana y también la profesora Carla Hernández por la tarde hizo alusión hicieron alusión a la no neutralidad ¿no? en el caso de la profesora Nicoleta decía no, estos mapas no son neutrales estos mapas están construidos desde un lugar muy concreto ¿no? y lo mismo decía un poco Carla por la tarde ¿no? bueno, pues debemos de pensar los archivos cuando llegamos a un archivo no podemos pensar que eso es un espacio estanco perfectamente permeable ¿no? no permeable sin que ha caído de la nada ¿no? tenemos que pensar en esos espacios como espacios construidos construidos con unos objetivos bien claros lo que se ha guardado se ha guardado con unos objetivos con unas intenciones se guarda un documento no se guarda otro o sea, yo siempre hablo de la imagen de un archivo como un corte geológico ¿no? pensar un archivo como si fuera un corte geológico entonces las distintas capas que tiene ese archivo en donde está ubicado un documento en donde falta otro en la foto que se ha guardado y no se ha guardado quién lo ha guardado por qué lo ha guardado toda esa información si pensamos de esa manera a la hora de enfrentarnos a un documento nos aporta epistemológicamente muchísimo a ese documento entonces por ejemplo en el caso de la energía nuclear yo donde he encontrado toda la documentación son en archivos políticos si yo me tengo que ir al archivo de presidencia de gobierno a encontrar un documento eso quiere decir que era un asunto de estado si no hay un archivo científico donde yo pueda encontrar un documento para dar una solución a un problema técnico puedo pensar que los problemas se solucionan por cuestiones políticas no por cuestiones técnicas en fin todo eso entonces a la hora de pensar en unas mujeres claro yo ya lo he dicho antes no me hubiera encontrado con estas mujeres si no hubiera llegado o sea si yo hubiera llegado a cualquiera de estos archivos y hubiera preguntado por alguna de estas mujeres me hubieran mirado con una cara diciendo bueno esto no hay bueno entonces dos ejemplos para que os hagáis idea de esto que estoy contando de los archivos en el caso de la ciudad de la cierva yo me la encuentro en un laboratorio militar en un laboratorio del estado mayor de la armada en los años 50 esa señora era doctora desde el año 32 después de la guerra sabíamos de ella toda su trayectoria en el laboratorio de investigaciones físicas toda su trayectoria hasta la guerra civil pero no sabíamos nada más de ella después de la guerra civil y yo me la encuentro trabajando dirigiendo un laboratorio para construir video óptico en el laboratorio del estado mayor de la armada entonces yo pongo unos correos para mí fue una sorpresa y me la encuentro por la siguiente razón por unos documentos administrativos en que ella está reclamando se le reconozca que es doctora entonces le responde el militar correspondiente eso ya a mí no se me alcanza dar el detalle le responde el militar correspondiente y le dice mire no es que claro entre los militares no tenemos el rango de doctor entonces cómo vamos a reconocer a usted su rango de doctor ella tenía su cargo a militares cobraba mucho más dinero que ella porque estaban reconocidos sus rango pero ella como mujer civil pero estoy hablando en un momento de una dictadura en España una mujer civil trabajando en un laboratorio militar y ella trabajó allí hasta los años 70 que se jubiló entonces son mujeres con unas trayectorias bien interesantes y cuando yo escribí por mí a la gente del archivo central de la armada para decir bueno quiero ver el expediente personal de esa señora tiro tal tiro cual me dieron una cita me estaban recibiendo cinco militares ahí cuadrados todos asustados porque yo iba a hacer había hecho una petición insólita para ellos me dijeron es imposible eso no es digo mire no esta señora trabajó aquí era una mujer civil efectivamente en España solamente a partir de los años 80 cuando las mujeres pueden entrar en el ejército en esta militar la carrera militar entonces bueno pues efectivamente salió su expediente personal pude consultarlo tanto les abrí un panorama que desconocían los propios que trabajaban allí en el archivo bueno ese para un ejemplo pero por ejemplo no he tenido he consultado muy pocas cosas personales porque son mujeres que ellas están encerradas en sus trabajos pero cuando hablas con las familias te dicen que no que las familias o sea que no tienen documentación personal o sea que no las cartas y tal no ellos no no se han no los han guardado no han considerado que eso era un material que pudieran guardar y entonces material normalmente de cartas y demás las he encontrado en archivos de los colegas masculinos que eso sí ya han tenido sus archivos perfectamente reconocidos y demás entonces ahí es donde he encontrado esa correspondencia de ellas entonces yo lo que me propongo o lo que he trabajado es trabajar con estas mujeres hacer una historia de estas mujeres donde la voz individual tiene se construye junto con esa voz colectiva de los trabajos colectivos de los trabajos técnicos y entonces hay hay unos dos investigadores norteamericanos siempre vamos a los a los norteamericanos bueno ya me falta nada un minuto que se llaman el rey que han llamado lo que es construir la scientific persona llaman lo que es la construcción de las mujeres como científicas entonces aquí lo que quiero decir es que ellas se han formado y se han construido como los hombres exactamente igual en los mismos lugares con ellos los mismos laboratorios y ellos han estado presentes en la historiografía y las mujeres no y entonces bueno para terminar quería para concluir cuatro propuestas que dejo para un poco la discusión posterior la primera es que debemos hacer una reflexión crítica sobre el papel que deben cumplir nuestras narraciones en la investigación histórica de la ciencia y sobre todo de la historia de las mujeres debemos pensar nuevos espacios epistémicos que ayuden a visibilizar y comprender desde la historia las diferencias de género debemos cuestionar la escasa presencia de mujeres en la historia de la ciencia y debemos mostrar experiencias individuales como las de estas mujeres que no entraba en profundidad pero porque no me da tiempo que nos sirven para reflexionar sobre un colectivo porque ellas no eran las únicas ellas respondían a colectividades de las mujeres investigadoras y técnicas ayer por ejemplo comentaba con la profesora Carla Hernández la necesidad de mostrar este tipo de ejemplos en las escuelas para que las porque decía no es que las niñas es muy difícil que se que hagan ingeniería que hagan física que hagan no y pues bueno este tipo de trabajo creo que también ayuda a mostrar estos ejemplos en las escuelas para para que vean que son mujeres que no son todas maricurí que no es necesario bueno eso es la otra cosa que había querido que se me ha pasado mencionar no tenemos que hacer historia de heroínas como tampoco tenemos que hacer historia de héroes ¿no? todos nosotros trabajamos día a día en todas partes y creo que yo creo que nuestras historias merecen y nuestras trayectorias merecen ser reconocidas y recordadas entonces bueno pues mostrar a los niños a los jóvenes que son mujeres normales que trabajaron en espacios junto con los hombres y que tuvieron un reconocimiento y una trayectoria intelectual no tuvieron un reconocimiento pero si la trayectoria intelectual interesante pues tenemos esa obligación de no estar bueno muchas gracias para aquellos que llegaron después de la presentación va a hablar la doctora Tania Pérez bueno como les decía antes de la presentación yo no yo soy antropóloga y nunca he trabajado con física y con físicos ni entonces estoy aquí porque quiero mucho a Clarita y la convención que viniera cuando yo cuando yo comencé a preguntarme por los temas de género y ciencia estaba trabajando en un museo de ciencias y una y una de las cosas venía de trabajar unos años en un museo de ciencias como antropóloga y cuando decido hacer mis estudios doctorales comienzo a indagar un poco por cómo era ese lugar de quienes hacían educación en ciencias en un museo de ciencias y yo me enfrento con una realidad que digamos que yo hasta ese momento nunca había pensado en temas de género pero me enfrento con una realidad en el caso de los museos de ciencias y es que quienes hacían esa labor de mediación pedagógica eran mujeres y hay unas fotos en términos de historia que se han tomado hacía no sé 20 años de quienes habían sido los iniciadores de los museos de ciencias y eran hombres entonces mostraban la foto de 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 los principales divulgadores de la ciencia eran hombres físicos muchos de ellos no químicos y con el tiempo esa foto se va cambiando va cambiando de género y eso es lo que nos llamaría una feminización es decir hay un proceso de algo que se vuelve femenino y y yo las invito nos invito a pensar por ejemplo ustedes como como educadoras y educadores en física si no es si no pasa un poco eso también quienes son los físicos si quienes son quienes forman la física y como se establece ahí una relación entre aquellos que están enseñando aquellos que están enseñando la física y aquellos que están haciendo la física y hay una jerarquía que es compleja porque uno diría si será que cuando se forma física no se hace física también hay un montón de discusiones que ustedes conocerán mejor que yo por el papel que tienen los procesos formativos y la educación en la construcción y la producción de conocimiento o sea que la circulación de conocimiento también se está produciendo conocimiento no solamente se produce la física en los laboratorios también se produce en la escuela no porque uno forme pequeños científicos sino por la manera en la cual los procesos de circulación también configuran la manera en la que se entiende la producción de conocimiento cuando estaba haciendo ese estudio me encontraba entonces que el lugar de la formación en ciencias en este en el caso de los museos estaba la feminización de la ciencia estaba asociada además al estatus que tenía ese rol es decir no solamente estaba feminizada sino que además estaba subvalorado y eso lo puede uno mostrar de muchas formas lo puede mostrar en términos simbólicos es decir cuál es el lugar social que tiene un maestro de física versus el lugar social que tiene un físico pero también lo podemos ver en función del salarial ese lugar social también pasa por cuanto gana la subvaloración también tiene que ver con los recursos económicos que tienen más en países como los rusos entonces la feminización de un área la que sea no solamente pasa porque haya más mujeres en ella sino que pasa también por el lugar social que tienen esas prácticas parte de lo que hacen los estudios feministas y de género va a ser mostrar pues justamente esa desvaloración de la que estaban hablando ahora esa invisibilización tiene que ver también con un lugar social que ocupan esos sujetos sean hombres sean mujeres digamos entonces miremos esa relación tenemos una producción de conocimiento que está en un lugar de poder digamos hay autoras que hablan de la ciencia como un lugar de una una ciudadela yo siempre utilizo este ejemplo en la universidad nacional durante muchos años había un letrero cuando uno salía por la calle 26 que decía cuidado la realidad está afuera entonces la ciencia como un lugar aislado de la sociedad como un lugar de privilegio de neutralidad de modestia y el resto de la de la realidad otras esferas de la sociedad donde se reproduce eso de alguna manera y eso está atravesado por jerarquías de género ese lugar de privilegio de quienes están en ese lugar de neutralidad y aquellos otros que ayudan a posicionarlo la feminización de la ciencia también está asociada a la construcción de ese lugar de neutralidad entonces es muy interesante ver como ese conocimiento que uno dice que es neutral que es que es que tiene un lugar de poder que además es masculino está siendo también colocado en ese lugar por sujetos femeninos o feminizados es decir por profesores de ciencias que ayudan a construir ese estatuto de verdad que puede tener la ciencia la ciencia como puede ser la física que además es la ciencia la ciencia no es cualquier ciencia de la que está a la parte entonces la feminización de las ciencias tiene que ver con que haya más mujeres haciendo esa labor con que esa labor que hacen esté subvalorada y también con el que esa labor que se haga que hacen contribuya a construir una jerarquía de una ciencia masculina y una educación en ciencias femeninas digamos que esos finalismos están todo el tiempo funcionando así bien en ese estudio que yo hice trabajé con con educadoras con educadoras que no estaban trabajando en colegios sino que trabajaban en espacios de educación no formal en ciencias y me interesaba un poco ver las prácticas si se quieren las formas de hacer esa educación en ciencia la manera en la que se construía esa feminización también desde las prácticas pedagónicas de estas profesoras de estas educadoras llamémoslas pero me interesaba mirar desde ese lugar particular porque hay unas autoras que hablan de una cosa que se llama el privilegio epistémico es que mirar que se llama que se llama la idea de la empresa que se llama Entonces decía que el directo sistémico que tiene en el arte de los marxismos, esta es una cosa que viene desde el marxismo, que refiere a cómo el lugar de subordinación de ciertos sujetos dice no solamente sobre el lugar de subordinación, sino sobre la estructura de poder en la que están. Es decir, hablar con las personas que están en los márgenes, nos dice mucho sobre la piscina que está construyendo esos márgenes. Sobre los centros de poder, porque los centros de poder están sostenidos sobre las bases, digamos. Esa estructura piramidal donde hay alguien, volviendo el ejemplo de la educación en física, si no hay maestros en física, no hay físicos. ¿Sí o no? Se necesitan a los profes de física, a las y los profes de física para que haya físicos, pero no hay tantos físicos como maestros de física. Entonces ahí hay una piramide. Entonces hablar de la estructura de poder que hace que haya unos sujetos en los márgenes, unos sujetos subvalorados, feminizados, es más, es mejor, digamos, cuando se habla de privilegios sistémicos, es, tenemos una mejor visión de la totalidad cuando miramos desde los márgenes que cuando miramos desde los lugares de poder. Entonces a mí me interesa en ese proceso hablar con algunas, con algunas educadoras que están trabajando en esos temas y hago pues un estudio que está publicado que se llama Terminización y Teología de Terministas, Museos de Ciencia en el Sur, lo pueden ver, es cierto. Pero después de que hice ese trabajo, comencé a preguntarme una cosa y me dijeron, ¿quiénes son estas chicas? Y a mí me parece una cosa que a mí me parece importante traer en cuenta y es que muchas veces cuando hablamos, digamos, de localización del conocimiento en términos de género, como que llegamos hasta dónde están las mujeres. Pero no solemos preguntar quiénes son ellas en relación con otras mujeres. Hay autores que han hablado de, pues que el género no solamente funciona en un finalismo entre hombres y mujeres, sino que las mujeres se relacionan entre sí y las diferencias de clases, diferencias raciales, diferencias de discapacidad, de región, de dónde vienen, va a ser muy diferente, va a ser muy distinta, va a voltear la pregunta un poco. Entonces, en ese momento comienzo yo a preguntarme, perdón, eso no, comienzo yo a preguntarme por qué pasa con aquellas mujeres que los indicadores no nos muestran. Porque uno puede decir, sí, aquí hay más mujeres, pero ¿quiénes son esas mujeres que están aquí? ¿Quiénes somos esas mujeres? ¿Cuántas de nosotros venimos de hacer, o sea, tenemos una formación desde, digamos, somos de la clase popular? ¿Cuántas de nosotras tenemos unas descripciones étnicas, raciales? ¿Cuántas nos consideramos blancas y nunca nos hemos preguntado por el tema de la clase? ¿Cuántas somos jóvenes o mayores? ¿Cuántas de nosotras hemos sufrido alguna, hemos tenido alguna discapacidad? Hay otra forma mejor de decir eso, pero ahorita no me acuerdo, pues, una diversidad funcional, una diversidad funcional particular que nos pone una relación distinta entre el género a la de hablar de mujeres en el sentido general. Porque usualmente, voy a hacer un comentario atrevido, seguramente algunas de las mujeres que aparecen en la historia suelen ser mujeres de él. ¿Por qué? Porque el ingreso a los espacios educativos también está atravesado por cuestiones de clase. Lo sabemos, no estaríamos en paro si eso no fuese un problema. O sea, ¿quiénes pueden acceder a los espacios de formación universitaria? Y más aún, ¿quiénes terminan? Nosotros somos los que ingresan, nosotros somos los que terminan. Y después de eso, ¿quiénes pueden continuar con esas escaleras que están allí? Y usualmente hay muchos estudios que muestran que allí los componentes de clase van a ser determinados. Por no decir otras cosas como también asuntos raciales que también son muy fuertes. Ni hablemos de discapacidad. No es lo mismo, aquellas mujeres que llegan aquí son una crema de pastel y hay otras, muchas otras que nunca siquiera pudieron llegar allí. ¿Por qué no? ¿Qué les pasó? Y esas historias de las que se quedan por fuera son mucho todavía más difíciles de contar. Entonces yo decidí hacer un estudio en ese momento, haciéndome una pregunta por una cosa que se llama en los estudios de género las identidades de género no normativas. Es decir, no solamente las identidades de género hombres y mujeres, sino identidades de género que se salen de la norma. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres racializadas, como negras o como indígenas? ¿Cuántas de ellas están en los lugares de ciencia, están en los lugares de reproducción de conocimiento en Colombia? ¿Y en dónde? ¿En dónde están? ¿Cuántas mujeres negras hay en la Universidad Nacional de Itandroscasa? ¿Cuántas mujeres negras en dónde? Y si están, ¿en dónde están? En la Universidad Nacional. ¿Cuántas mujeres hay en el Departamento de Física? ¿Cuántas de ellas son negras? ¿Cuántas de ellas son jóvenes? ¿Cuántas de ellas son lesbianas? ¿Qué pasa con la sexualidad? Yo hacía una pregunta aquí por identidad de género hombres y múnicas, mirando a mujeres racializadas, mujeres o como indígenas, y digo racializadas porque las razas son una condición relacional, pues yo estoy racializada como blanco y mestiza, y esa neutralidad también hace parte de la relación racial. La gente que nace en el Pacífico se racializa usualmente cuando se viene a Bogotá, ahí aparece la raza, antes de eso, pues, no era una pregunta. O nosotros nos volvemos latinos cuando vamos a España, ¿sí? Antes de eso, pues, no es inormal. Suraca, me vuelvo a Suraca cuando me llego a Estados Unidos, ahí es un problema, ahí aparece lo racial para nosotros. Entonces, preguntas por mujeres racializadas como negras, como indígenas específicamente, y por mujeres con sexualidades no normativas, como indígenas. Y aún es un intentante identificar, porque eso es un problema, porque digamos que lo racial es más fácil, es como oscurita, de pronto, ¿sí? Pero la sexualidad no es clarita. Es que él dice, él dice, no es clarita, yo dije que esos bonitos se llaman claras. Y lo otro era el tema de la sexualidad, ¿cómo hace ahí? Entonces, aquí no tenemos sexualidades no normativas, y es un problema dentro de la estructura también, porque la estructura de poder del género no solamente es hombres y mujeres, sino que también es una estructura, lo que se llama heterosexualidad normativa. Entonces, también se privilegian mujeres que entren dentro de la norma. En el caso particular de una profesora de física que está dirigida en la Universidad de Los Ángeles, a la que le ha tocado, no han dicho paridólogos, porque te han hecho eso. Es desviado. Entonces, le hace más difícil el escalafón, porque se pone sombrero y llavas, sin lugar de entrar con palda, entonces yo me acomodo de norma o desencajo completamente. Y no es fácil identificar a la gente, aunque hay algunas, hay gente que estudia eso, y uno podría decir, hay como ciertos patrones estéticos que uno le puede poner a esta persona, quizás. Eso no se llama que yo me denomine así, sino que alguien me está señalando, me dice aquí, tú eres lesbiana, porque pareces, tienes una estética de ese tipo. Esa es una designación, se llama una heterodesignación. Hay gente desde afuera la designa. Pero estas son adquisiciones propias. Entonces, si yo digo, yo soy lesbiana, yo soy negra, yo soy, yo soy mi destino de identidad. Entonces, ese estudio fue muy difícil de hacer, en el caso particular de las mujeres lesbianas, porque la gente no sale del clóset por una investigación. ¿Sí? Como yo digo, ¿cuántas mujeres lesbianas conocen? Pues uno dice, pues esta es, y la otra no, pero ¿para qué le voy a decir? ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasa si yo salgo del clóset? Yo no voy a salir del clóset por una investigación. ¿Eso qué me implica? ¿Qué me implica si mi gente sabe? ¿Qué me implica si se sabe que yo tengo esa descripción? Eso también nos dice, nos dice cosas sobre cómo funciona el sistema. Ese lugar de opresión, de invisibilidad, de subvaloración, nos dice mucho de cómo funciona la estructura de todo. Y bueno, lo que en ese trabajo, yo hice en unas entrevistas a profundidad, entrevistas etnográficas, llamaríamos con esas distintas mujeres, intentando saber cuál era su lugar, cómo han llegado a ser parte de esos lugares de producción de conocimiento, lo que les había explicado, cómo, por ejemplo, muchas de estas mujeres se convierten en algunos casos. Eso me parece que es muy importante, es por qué es importante preguntarse por esos sujetos, por las mujeres, por las mujeres negras, por las mujeres, por qué es importante saber que esos sujetos existen. Porque usualmente las estructuras sociales también se reproducen todo el tiempo. Y el que no haya referentes, contribuye a que sigan, no haya otras mujeres posibles. Si una chica en un colegio es, le gusta mucho la física, pero nunca en su vida ha visto la posibilidad que haya una mujer física, pues no lo considerará, pensará en otras cosas, pero no pensará en ser física, porque eso no está dentro de su universo de realidad. Lo mismo pasa con estas identidades, digamos, no hegemónicas o normativas. ¿Qué pasa con una mujer como un hipatista? Para las mujeres trans. O sea, la biología se convierte como un espacio de posibilidad versus la prostitución o el corte de febrero. Es como imaginarse que yo no necesariamente aunque sea una diva que canta mi padre, yo puedo trabajar en un aborto y puedo dirigir mi instituto de la universidad. Entonces, esas figuras son importantes porque contribuyen a desestabilizar la estructura del cambio. Entonces, a mí me interesa un poco indagar por esos sujetos para mostrar cómo habían llegado allí lo que esas figuras representaban en la construcción pública de la investigación de las seis. Y creo que en el ejercicio de la investigación pasa una cosa que creo que se relaciona con eso último que decían ahora a propósito de los relatos y cuáles son los relatos que estamos construyendo. Y es que estas investigaciones no solamente funcionan para descubrir preguntas de carácter intelectual, sino que contribuyen a transformar las cantidades que están estudiando. Entonces, cuando uno le hace una entrevista a una de estas personas sobre cómo ha sido su trayectoria, esta persona reflexiona sobre cómo ha sido su trayectoria y se pregunta sobre cómo llegó allí y de pronto entiende cosas del sistema que no las hubiese tenido si no hubiese tenido esta conclusión. Entonces, hacer estas investigaciones no solamente nos despeja preguntas, transforma realidades, pues hacer las investigaciones tiene un papel político importante. La investigación construye mundos, no solamente los explica, en la explicación los está transformando. Y un poco en esa realidad de la transformación de los mundos ya en este momento es una cosa completamente distinta. Y por eso es que me da un poco de... A veces cuando me invitan a hablar de estas cosas, digo, eso ya fue, yo ya no estoy estudiando esas cosas. Pues a mí me preguntan, ¿cuál es la tasa de representación de las mujeres y no tengo idea? No sé qué pasa, pues, porque esto puede ser 10 años. Yo ahora estoy haciendo otras cosas. Y estoy haciendo investigaciones que buscan un poco, digamos, llevar a mi interés esa idea de la transformación de la realidad. Yo también me interesa trabajar con la construcción de espacios, de diálogo de saberes, en un mes. Se junta gente que no se juntaría de otra manera. ¿Qué pasa cuando juntamos gente que no se juntaría? Artesanas, ingenieros, físicos. ¿Qué pasa cuando juntamos identidades, lugares de reproducción de conocimiento que no dialogarían de otra manera? Y un poco invitados vamos a pensar que la investigación social y este tipo de preguntas no solamente están mirando lo que pasó en las historias, sino que pueden animarse a construir el futuro de forma más decidida, no solamente con la posibilidad. Y eso lo hacen ustedes todos los días. Las y los maestros hacen eso todos los días. Están construyendo futuro. Están trabajando en el presente, pero realmente no están trabajando en el presente. Están trabajando en el futuro. Están haciendo un trabajo de aula para lo que viene. Y esa pregunta por lo que viene vale la pena siempre con todas las ganas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo creo que voy a hacer, voy a contar mi historia de manera bastante anexuática y pues la relación que he tenido con la historia de las ciencias en mi transformación y en mi práctica docente. Digamos que yo soy licenciada en la Universidad Pedagógica. Creo que todavía funciona así, que en sexto semestre uno es como una línea de profundización. Entonces, en ese momento mi preocupación que se ha venido transformando nutriendo era que a los estudiantes no se enseñaban y posteriormente ya como docente en ejercicio pues totalmente la física totalmente descontextualizada del sujeto o del ser que está aprendiendo. Entonces, digamos que por este motivo me voy a la línea experimental no he discusado por el nombre porque no recuerdo todo el nombre completo pero me voy a la línea experimental porque mi preocupación siempre era bueno, el papel del experimento para ser como más tangible para que fuera más cercano a la vida del sujeto. Entonces, digamos que en ese momento mi preocupación era el experimento con la compañera que estábamos trabajando en ese momento pues todavía nos apasionaba la termodinámica y comenzamos digamos que a encontrarnos con la historia de una manera muy ingenua también y de pronto con una visión como muy cerrada sobre el potencial de la historia. En esa época nosotros trabajamos sobre el motor de Stirling y procesos termodinámicos con una propuesta de obra de casa. Cuando nosotras empezamos a indagar sobre el motor de Stirling pues nunca nos imaginamos encontrar la patente original del padre de Stirling que estaba en Checo. Digamos que ver nada más los gráficos del motor ver nada más los gráficos del motor pues nos comienza a dar las ideas sobre el proceso de construcción del motor y pensarnos cómo llevarlo hasta la hora. Afortunadamente en esa época en la universidad había una persona vinculada que hablaba Checo ella no era física entonces nos ayudó a interpretar un poco los mapas porque pues muy complejo en la época los gráficos tampoco nos decían mucho digamos en términos de entender cómo era el funcionamiento pero esta persona nos ayudó hicimos ahí como una interpretación porque realmente esa es la historia empezar a interpretar sobre fuentes en reconstrucción de hechos y de relatos porque pues no pudimos estar en la época y ya tenemos una visión y estamos terminados frente a lo que queríamos hacer con los estudios pues históricos para llevar el aula y para el ejercicio de aula. Digamos que ese fue el primer encuentro como muy ingenuo porque nosotras a partir de eso decíamos claro eso ha vivido cambios en la producción del pan por ejemplo en los hornos pero los como de una manera direccional entonces salió el motor y el motor desconecte este parque si los conectamos entonces en plaza lo que acorde a la patrición o la gente 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 entonces la relación que vimos era muy direccional entonces el motor luego se cambió la forma de producir pan en esa época los escoceses nuestra visión era esa implementaron el motor bueno dentro de nuestra propuesta de habla hicieron cosas de hablar del contexto cultural que se veía en la época lo social lo político la revolución pero digamos que es el motor en posterior posterior digamos que a ese primer encuentro ya como el docente en ejercicio debo contestarlo acá pues uno también se vuelve como el profesor de tablero entonces pido excusas acá por eso y entonces pues uno es como las leyes de Newton con fuerza y pero pues se ve que sigue siendo muy alejado lo que uno dice entre comillas con la vida de los sujetos se pierde el interés y pues llegué a la maestría en docencia de las ciencias naturales tenía una visión de la ciencia como voy a decirlo acá como tendiendo a lo positivista y digamos que la maestría sí fue un proceso de transformación compleja de entender bueno la maestría no lo llaman así ahorita yo lo llamo así la naturaleza de las ciencias y comprender la epistemología de la física propiamente entonces ingreso a trabajar con el propio Francisco Malagón con el propio Sandra que ellos pues digamos que tenían una perspectiva distinta a la que venía trabajando sobre el experimento pero empezó a ser muy sencillo nosotros empezamos a trabajar sobre la fenomenología y la construcción de fenomenología en esta época de mi trabajo de maestría trabajaba con un profe de biología entonces la preocupación seguía siendo la misma pero se le sumaban cosas entonces la ciencia que enseñamos la física por un lado la biología por el otro y el estudiante tiene que seccionar su cabeza entonces tiene que pensar en lo biológico tiene que pensar en lo físico en lo químico pero realmente cuando nosotros hablábamos pues en la educación básica y media la idea de que ellos aprendan ciencias naturales expliquen fenómenos de su vida nosotros empezamos a la biología la representación matemática y el cambio de representación del dibujo de la onda al registro matemático aunque les parece fácil a muchos entender o lo que hay detrás es una cosa supremamente compleja y por el otro lado hacer el cambio de registros enióticos es una cosa también que al estudiante se le complica bastante entonces digamos que en ese afán de pensar cómo mejoramos nuestras clases empezamos digamos a construir el fenómeno nos preguntamos por ejemplo digamos que sin ser historiadores de la ciencia que acá también empiezan a ver unos problemas porque cuando uno juega la historia de las ciencias muchos colegas profesores de ciencias historiadores entonces como que me remiten será que ustedes si están trabajando de forma adecuada con la historia será que no es muy subjetivo lo que están tomando las políticas primarias para llevar al aula entonces digamos que también hay unas discusiones fuertes frente a cómo utilizar la historia de las ciencias para las propuestas propiamente en aula en este trabajo pues nosotros acudimos a escritas a fuentes primarias también nos vamos a buscar que habían hablado los glólogos desde la fisiología funcionamiento de los vivos y eso hace que nosotros empezamos a configurar el fenómeno y esa configuración del fenómeno pues nosotros decimos que nos da bastantes elementos para poder hacer unas propuestas de aula diferentes a las prácticas convencionales que nosotros estábamos teniendo entonces donde el centro sigue siendo el trabajo experimental digamos que ya con unas condiciones distintas cuando el sujeto se empieza a manifestar cuando comienza a construir el fenómeno pero la riqueza de lo que nosotros estamos llevando al aula es sobre unos estudios de historia y filosofía de las ciencias digamos que acá se comienza a configurar cuál es el papel de nosotros no solamente pues dar ese conocimiento acabado con un sitio así sino todas estas esferas que se mueven alrededor del conocimiento científico y entender que hay una comunidad que construye un conocimiento que hay una forma de validación de legitimar ese conocimiento cuando los estudiantes en el aula son capaces de reconocer eso pues entonces bajan de estatus a la ciencia que era allá porque en últimas también vuelve una religión entonces creemos en la física creemos en la clínica y la biología y ellos empiezan a decir bueno la hacen personas la hacen personas que tienen dificultades la hacen personas que no tenían instrumentos que los instrumentos también que es un papel muy importante en la construcción por ejemplo del conocimiento en términos de la física pero los estudiantes empiezan a reconocer eso entonces cuando se lleva este tipo de propuestas en el aula los estudiantes entre comillas más cercanas a la física que el objetivo por ejemplo para mí pues no es que ellos sean científicos y eso también pues yo como docente a qué les voy a apuntar en mi caso no es que sean científicos sino que ellos sean capaces de reconocer que hay unas formas de conocer el mundo y que hay unas formas de interacción de esas comunidades donde están presentes personas políticos la economía y que hay unas transformaciones sociales y culturales que se están dando en la escuela y esto le posibilita al estudiante vemos que yo siempre venía trabajando en el experimento pues que haya una construcción de conocimiento escolar ¿sí? entonces luego se construye pues el conocimiento científico dentro de la aula que hay unas formas también de validación para hablar del conocimiento escolar al final estoy configurando mi propuesta de investigación doctoral que tiene que ver con la caracterización del papel del experimento desde una postura fenomenológica bueno ahí seguiré trabajando en eso pero digamos que estoy enfocada ahorita en la formación de profesores ¿sí? lo voy a decir acá también cuando yo estaba en la licenciatura y el curso de epistemología de la física la imagen que yo tenía era como una materia de relleno ¿sí? y ahorita comprendo o sea yo digo no no es de relleno o sea realmente la formación de profesores tiene que estar soportada sobre la historia y filosofía de las ciencias porque permite configurar otras formas de entender el conocimiento cuando un maestro conoce o campos de perspectiva pues las prácticas de aula van a ser distintos entonces creo que no puedo decir que no pero digamos que ahorita hablando de la formación de profesores y estoy hablando sobre el cambio didáctico y hablar de didáctica de la física en otra ojo también son unas escuelas bien complejas digamos que la didáctica soportada sobre la historia y filosofía de las ciencias en un caso particular que es ese papel del experimento no solamente en la escuela científica de la comunidad científica porque tiene unas caracterizaciones una logra y más sino también ese papel del experimento y la actividad experimental en el aula comienza a generar unas riquezas que se cumplieron para la comunidad científica pero que a su vez tienen un potencial muy fuerte en el aula para que los estudiantes conozcan realmente bueno realmente no una perspectiva sobre la construcción de conocimientos científicos digamos que como experiencias que he tenido en el por ejemplo donde estoy yo lidero el programa pues no es un programa de la Secretaría de Educación que es saber digital y es la relación con la tecnología entonces pues muchas veces también hay encuentros como la ciencia y la tecnología por aparte pero pues bueno hay ciertas relaciones lo que he encontrado es que somos muy pocas mujeres digamos en la Secretaría que nos hemos como abanderados sobre este tema ¿sí? sobre la tecnología sobre la programación con las chicas bueno con los chicos en el colegio tengo un semillero y en este semillero hemos venido trabajando sobre sobre la construcción de un cancha y ya eran niños por esa misma imagen digamos como de ciencia que se tiene las niñas han estado digamos que incluyeron lo que se trabaja ellos son expertos en distintos temas entonces están expertos en mecánica están expertos en programaciones están expertos en comunicación pero las niñas tienen resistencia a entrar digamos que hablar sobre vamos a construir un cancha ¿por qué no? ¿sí? ellas han tenido resistencia y lo que han hecho sí se han involucrado pero por ejemplo nosotros queremos mirar qué pasó con los primeros satélites entonces se van como por por ese lado pero mi tercera matemática mi tercera programación no se siente digamos como empoderada ¿sí? y es y es un problema que hay en la escuela pero también que es un problema netamente cultural de las familias ¿sí? entonces la forma donde yo estoy pues digamos que las mujeres cuando llegan y ¡ay! usted es la propia física es un niño entonces sí yo soy la propia física y tal y tal entonces digamos que son muchas esas que ellas mujeres entonces digamos como que eso empieza a jugar un papel en el mar que uno está dando en sus clases como caso anecdótico ahora sí lo voy a decir cuando yo me quedó de la licenciatura duré seis meses sin trabajo y me llamaron a muchas entrevistas y pasaban las pruebas y todo pero pues usted es profe mujer para eso no yo no sé es concreto ¿sí? digamos que hablando con otras colegas por ejemplo ahorita del doctorado profe de física me decían si tuvimos problemas para conseguir el trabajo uno conseguir el primer empleo es una cosa muy complicada y segundo ser mujer tratando de enseñar ¿sí? entonces digamos que son unos imaginarios también que hay y que se han venido trabajando digamos que desde la historia y filosofía de la ciencia ¿cómo puedo hablar de la naturaleza de la ciencia? es el papel de una mujer como ya ustedes lo han mencionado y cuando los estudiantes son conscientes de eso como que empiezan a acercarse de una manera más natural historia y filosofía porque ahora hablo de la doble descomplexualización muchos de los docentes que estamos en el aula conocemos los productos de la ciencia en términos de la fórmula matemática pero realmente no tenemos una fórmula de la ciencia y al tener una descontextualización en el aula entonces también enseñamos la fórmula al estudiante entonces digamos que como que esa doble descontextualización pues provoca que no se den un buen conocimiento de aprendizaje y digamos que todo esto surge por la necesidad de mejorar como mi propia que hace mi práctica y no soy la que es inquieta frente a eso que estoy enseñando y como me estoy enseñando gracias gracias bueno que pena con el auditorio la doctora Tania tiene un trabajo muy importante y es la selección de las nuevas colegas en el instituto en el cual trabaja aquí en la universidad nacional de género y eso es imparentable y entonces me tocó acercarse si hay alguna pregunta me dijo que por favor se la recomendara y ella entraría en contacto con ustedes bueno buenas tardes para los que no escucharon mi ser policial soy Diana Tarazona pues a mi me da mucho gusto estar en este espacio escuchando estos trabajos que en un principio ayer hablábamos un poco como que como con cierta angustia de que tan dispares pueden ser los trabajos que presentemos aquí las cuatro porque pues hemos tenido trayectorias distintas motivaciones diferentes pero algo que uno logra distinguir ya que yo soy la que estoy cerrando en esta oportunidad tengo esta oportunidad tengo la oportunidad de decir es que si bien tenemos formaciones distintas yo creo que algo que se nota aquí y que a mi también me ha motivado es reconocer las prácticas entonces que detrás de la ciencia de quien haga ciencia de lo que se llama ciencia y de esos productos de la ciencia que circulan de diferente modo pues hay unas prácticas que son hechas por unos sujetos en unos contextos particulares en el contexto español en la guerra o actualmente en una institución educativa o en distintos momentos y precisamente digamos que ese es uno de los aspectos que ha guiado mi trabajo digamos que yo comparto con Yuli la formación dentro del departamento de física donde en una línea en particular se ha vuelto necesario es una necesidad acudir a la historia de las ciencias para reconocer cuáles son los contextos de producción de ese conocimiento científico y ese acercamiento a la historia ha implicado que revisemos cuál es la idea de la ciencia que tenemos y en últimas digamos que lo que uno termina diciendo es que la ciencia es una actividad cultural y es posible que muchos de los que estemos en esta sala en algún momento hayamos dicho esa frase ¿no? la ciencia es una actividad y es una actividad de la cultura pero pues ¿qué significa esa frase? y digamos que el significado uno lo encuentra haciendo ese trabajo de rastreo de lo que se hace de lo que hace el científico en ese ejercicio de construcción del experimento de la construcción de una respuesta a una pregunta y digamos que frente a esa necesidad pues están cruzados distintos factores ¿no? factores sociales económicos también de la motivación propia del científico y reconocer esas motivaciones esos cuestionamientos pues se toma como relevante dentro de esa caracterización de la actividad del científico y yo he tenido digamos que la posibilidad de hacer distintos acercamientos a la historia de la ciencia voy a empezar también como presentando como en el pregrado por mi primer acercamiento con la ciencia y es yo me fui por la óptica leyes de reflexión y refracción que para mí era muy atractivo eso porque tenía un vínculo con la geometría y uno decía esos son es un espacio productivo para llevar al aula como que uno tendría muchas cosas que hacer en el aula sin embargo ¿qué llevo al aula? ¿las leyes de la reflexión y la refracción? ¿o qué es lo que quiero enseñar? cuando yo cuando ese es mi interés pero no sé si es el interés del que voy a tener enfrente entonces me acerco a escritos originales de Descartes y de Huygens quienes tenían unas necesidades particulares que llevaron a que la organización de lo que llamamos como ley de reflexión y refracción aparezca y ese acercamiento digamos que lo que me llevó a mí y a otra compañera con la que trabajaba en ese momento era identificar que había toda una serie de experiencias sensibles y de preguntas con la experiencia con los objetos que llevó a estas personas a hacerse preguntas como ¿cuál es el viaje de la luz a través de los objetos? ¿cómo viaja la luz a través de los objetos? y en esa organización de esa experiencia y de esas preguntas aparece el rayo de luz como un ente organizador de la experiencia del verde y entonces pues ahí ya para mí fue como revelador en ese momento entender que no era enseñar la reflexión y la reflexión porque era un tema que se debía enseñar dentro del currículo sino ¿qué procesos uno podría proponer en el aula para que la gente se preguntara sobre una experiencia común para la mayoría en ese momento en las aulas que eran aulas regulares donde todos veían y cómo el rayo de luz terminaba siendo algo que pues que la gente no tiene construido para explicar cómo veo y entonces pues se hace todo un ejercicio de pensar cómo construir la idea de rayo con niños de en ese momento eran como de ser un sexto de bachillerato y lo que me encontraba ahí era muy interesante porque pues la idea de rayo es muy difícil de construir y la gente tiene la idea de la luz como en ese momento aparecía era como pues aunque aparece la representación de los rayos lo que más significaba para explicar las situaciones que me llevaba experimentales era la idea de un campo iluminado un área iluminada o un buen el mundo iluminado la idea de rayo era muy difícil que apareciera pero bueno digamos que todo el acercamiento a la historia de la ciencia lleva a abrir como esa posibilidad de pensar en otras preguntas y en otras actividades y acciones distintas a pensar en ese producto que es la ley de reflexión y reflexión otro acercamiento de ese mismo corte lo realicé con el concepto de energía yo decía bueno la energía mecánica qué concepto tan difícil de elaborar pero bueno qué preguntas son las que llevaron a quienes abordaron ese concepto al ejercicio de establecer hasta una ecuación particular en la mecánica para decir cuál era la energía cuál era la medida de la energía cuál es el número que da cuenta de la energía en el movimiento y en ese momento pues tuve la oportunidad de acercarme también otra vez a unas fuentes originales que era el trabajo de Leilis y de Descartes también la controversia que en un momento se desarrolló entre la idea de cantidad de movimiento y la idea de bueno lo que se va a derivar como en energía cinética y resulta ir encontrando pues cuestionamientos muy importantes que para las para esos personajes eran necesario responderse y era la idea de la identidad pues uno ve un cuerpo moviéndose y uno ve un cuerpo moviéndose y es el mismo cuerpo durante toda la trayectoria pero esas personas tenían una necesidad de preguntarse por por qué a pesar de que los cuerpos están cambiando cada punto del espacio o cada instante de tiempo el cuerpo sigue siendo el mismo que es lo que conserva la identidad de ese cuerpo en el movimiento y claro esto lleva a pensar en que pues ellos tenían una concepción de del espacio particular o sea todo un conjunto lleno de partículas que son de la misma clase y que lo único que lo permite distinguir los cuerpos es precisamente eso que se conserva y es el movimiento son ideas particulares que están en esos momentos en discusión claro no son las preguntas que uno tiene ahora no son las visiones de mundo que uno tiene ahora pero si digamos que ese acercamiento lo que le permite a uno es comprender que más allá de que la ciencia sea contextual decirlo implica que la ciencia está elaborada por unos sujetos que tienen unas concepciones de mundo particulares que los hace preguntarse por cuestiones que son necesarias para ellos en esos momentos claro ahí la pregunta es y qué es lo que le interesaría a nuestros en este caso estoy trabajando con profesores a los profesores que se están formando qué es lo que les preocupa cuál es su idea del mundo que tienen claro en mi caso que trabajo con profesores o profesores en formación la idea de ciencia es una ciencia acabada terminada finita no hay posibilidad bueno algunas de pronto ya hay personas con otras ideas de ciencia y el acercamiento a la historia de la ciencia es lo que permite ver es precisamente que la ciencia no está acabada que las explicaciones no están totalmente definidas sino que es un proceso de construcción permanente y esto me lleva a otra etapa de mi historia y mi acercamiento con la historia de las ciencias como les comentaba cuando me presenté en el espacio de maestría que realicé pues no era una maestría en educación no tenía fines educativos sino que era un espacio donde acudían filósofos historiadores y gente formada en ciencias y entonces ahí mi pregunta fue bueno cómo trabajar la historia de las ciencias pensando en esos sujetos que hacen ciencia y me fui al trabajo de Planck y reconocer qué fue lo que pasó con Planck en ese instante bueno lo llamo ahorita instante entre comillas porque pues es todo un proceso en el que se define el cuantum de acción como un elemento importante para explicar una problemática que había en el momento que era el problema del cuerpo negro entonces uno se pone a rastrear distintos documentos que hablan sobre el trabajo de Planck empieza a trabajar distintas obras de Planck antes de su trabajo sobre el cuanto de acción donde cuanto de acción aparece y trabajos posteriores algo que yo encontré que me pareció muy interesante es que después de que Planck formula el cuantum de acción deja de escribir textos sobre física y empieza a trabajar sobre filosofía de la ciencia filosofía de la física ese digamos el hecho de Planck encontrar el cuantum de acción implicaba para él desconocer toda su visión de mundo que tenía que le había guiado su trabajo en física y entonces fue un punto que me pareció muy importante trabajar porque es como que uno piensa que el que hace ciencia lo tiene todo resuelto o sea tiene todo en su cabeza todas las preguntas que debe hacer además las formas de contestarla sabe qué montajes experimentales realizar conoce a todo el gremio de científicos y se maneja de manera pues libre y de manera sencilla lo que uno encuentra viendo el trabajo de Planck es que es que los científicos pasan por tensiones de los principios que guían sus investigaciones sus tensiones sobre la forma como ven el mundo en periodos tan importantes como cuando aparece el cuantum de acción para Planck digamos Planck tenía una idea del mundo absoluto realista las leyes que explicaban el mundo eran esas leyes y los números daban cuenta de lo que ocurría en la realidad pero había otras personas en ese momento que era todo el trabajo que llevaba siendo Boltzmann que era toda la física probabilística y eso implica una idea del mundo totalmente distinta y lo que hace Planck es reconocer el trabajo de Boltzmann integrarlo a su trabajo y dar cuenta que esa idea de lo probable de meter la probabilidad dentro de la descripción de la física le daba como resultado como un acercamiento a eso que otro grupo de científicos estaba haciendo en el laboratorio que tenía una serie de datos y Planck dice bueno yo hasta aquí llego o sea en una frase muy famosa que ahorita no la recuerdo al pie de la letra pero es como bueno yo llego hasta aquí y lo que sigue será para los jóvenes o sea para las generaciones que vienen detrás de mí porque yo ya tengo una idea del mundo que le costó mucho trabajo abandonar entonces si bien con Planck aparece el Cuanto no es no es una idea de Planck bueno entonces digamos que con esto lo que uno podría decir es que tiene distintas formas de acercarse a la ciencia como maestro encontrarla como una herramienta rica en la que uno podría como hacer cierta reflexión sobre qué es eso de lo que enseña y hay otros trabajos que también he venido realizando estoy vinculada a un grupo de investigación dentro de la universidad pedagógica donde se estudia como toda esta perspectiva fenomenológica no voy a ahondar en eso dada la la presentación que hizo Yuli pero los invito a un taller que se está realizando bueno hoy empezó el taller para conocer la perspectiva del grupo gracias bueno entonces una vez hemos escuchado estas cuatro colegas en sus disertaciones sobre el papel un poco de la mujer en la ciencia como historiadoras ellas por un trabajo de historia historia viva como la que hace la colega Liliana que trabaja en historia y la pone en una acción o la colega y como también desde el área en la propia historia desde los historiadores también se puede hacer un aporte a la formación de nosotros como licenciados y los trabajos que vieron un poco muy rápidamente que ilustró Tania sobre ese trabajo tan bonito ojalá que lo podamos leer el de las cinco científicas negras y la manera como son publicadas en nuestras revistas nacionales sus producciones como científicas y el cero reconocimiento que tenemos en Colombia sobre el papel de estas cinco valerosas mujeres negras científicas que para nosotros es un orgullo pero que seguramente nadie en el auditorio las reconocería porque son absolutamente invisibles para nosotras y para nosotros les damos la palabra entonces vamos a hacer una ronda de preguntas comentarios del auditorio y estaremos aquí dispuestas a colaborar en las posibles respuestas a las preguntas buenas tardes entonces para comenzar con la numeración de preguntas levanten las manos las personas que tengan alguna pregunta y pues voy pasando el micrófono para que se vayan solucionando ah bueno gracias mi nombre es Luis Portilla bueno yo quería hacer un comentario en este sentido en este congreso en las diferentes charlas se ha hablado de Galileo ayer estaba escuchando algo y cuando nos hablan de Galileo siempre lo recordamos a él con sus anécdotas y sobre todo la inquisición detrás de él pero igual como la profe nos cuenta aquí de las científicas negras también olvidamos otras cosas y aquí en Colombia cuando se trajo la física por primera vez también estuvo la inquisición detrás de uno de ellos del que era supuestamente el que nos traía y que cuando lo mencionamos siempre nos lleva a otro campo José Celestino Mutis y uno habla de él entonces inmediatamente lo asocia con la expedición botánica claro eso fue cierto pero José Celestino Mutis fue el que nos trajo la física de Newton con los últimos conceptos de 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 lo que se reía en Europa y eso le causó dos procesos de investigación por el famoso tanto oficio aquí precisamente en la ciudad de Bogotá solamente cuando le llegó a él por fortuna la la bula papal de que se podía enseñar en las Américas los conceptos nuevos de la física de Newton a los tres meses falleció entonces no pero bueno es decir debemos recordar eso de como aquí también la ciencia luchó contra esos parangones históricos nefastos en algún momento pero que de todas maneras hace parte de toda esta epistemología de la ciencia en nuestro medio quería comentar solo eso muchas gracias por la charla le tengo una pregunta como con relación a lo que planteaba Gili digamos y es ¿cómo hace explícito ese envioseamiento de la ciencia a la hora de hacer el trabajo de investigación es decir hay una base que plantea la ciencia como algo sabido de este niño y la pregunta es cuando dices es que la ciencia se han rehusado de la misma forma y estoy de acuerdo con esto y la pregunta es ¿cómo desde el punto de este epistemológico eres capaz de hacer explícito eso y encontrar tu postura frente a la ciencia cuando la enseñas y cuando investigas la historia de la ciencia y pues para todas digamos sino que como es muy dificultad de un fío y estos días estaban molestando con esa palabra de ideología de la ciencia y ellas no pueden las charlas entonces no me interesa eso bueno digamos que esa imagen de ciencia es como se da la imagen de ciencia en las personas que no son formadas propiamente en las ciencias naturales entonces digamos que es más en una relación con mis estudiantes ¿no? que dicen proje pero pues es que eso lo dice la ciencia ¿sí? entonces cuando ellos hablan cuando expresan las ideas que tienen frente a las ciencias pues uno lo que nota es que ellos comprenden la ciencia como si fuera un producto totalmente acabado que las cosas que se deben decidir en su vida común por ejemplo en su cotidianidad pues está basado en lo que dice la ciencia entonces por ejemplo en las niñas que estas semanas de este he tenido ciertas discusiones con ellas me decían no profes que tenemos que comprar un jabón femenino ¿sí? porque porque claro hay unos y como lo dicen en televisión entonces esas formas de evaluación y esa y esa imagen de ciencia pues las van dando otros medios que no es propiamente la escuela ¿sí? entonces los chicos llegan con esas ideas al colegio entonces es porque en televisión dice que está científicamente comprobado porque yo leí que los probióticos son buenos en el yogur pero debo matar también todas las bacterias con el antibacterial ¿sí? entonces digamos que la imagen que ellos tienen yo creo en la forma en que ellos hablan y comienzan a relacionarse conmigo ¿sí? entonces por ejemplo cuando tenemos clases de física ellos dicen no pues es que tengo que cambiar el celular entonces es muy paradójico porque ellos tienen muy buenos celulares ¿sí? entonces dicen ¿por qué? porque es que la resolución de la cámara dice que ya voy a tomar mejores fotografías por estas condiciones pero realmente no hay unos argumentos sino es porque es lo que me están vendiendo y ese es el producto que tienen y lastimosamente porque muchas de las prácticas que ellos han tenido en la escuela con sus profesores es una práctica por ejemplo la práctica experimental corroborar que la gravedad si es 9,8 ¿sí? o por ejemplo decir que el movimiento de los cuerpos si responde a la fórmula del movimiento uniformemente acelerado y no se tiene en cuenta nada más entonces digamos que es más en la relación que yo he tenido con mis estudiantes y en las formas o en la falta de argumentación que ellos dan lo que yo digo pues ellos tienen una imagen de ciencia totalmente pues digamos como acabado bueno yo quiero decir algo también pero vamos desde fuera completamente del mundo docente ¿no? yo no soy docente pero oyéndonos me sorprende que cada una forma de romper esa idea que expresas que pueden tener los niños de la ciencia es decirles bueno es que la ciencia la construimos entre todos es decir lo que expuso ayer la profesora Nicoleta en su conferencia es un buen ejemplo de ello ¿no? o sea está construida desde lugares muy distintos desde los mensajes de la televisión los mensajes que les da su amigo sobre la resolución de la cámara de fotos o los mensajes que puede dar el docente ¿no? y los libros o lo tal es decir pensar que solamente ¿no? hay una idea de ciencia eso sí que hay que romperlo con ello es decir no si vosotros también participáis en la construcción de esta ciencia que estamos haciendo entre todos de este conocimiento vamos a dejar hablar de ciencia y podemos hablar a lo mejor de conocimiento y nos sentimos más cómodos ¿no? un conocimiento que construimos entre todos ¿no? si no rompes las direcciones no sé si me ocurre visto desde afuera yo no estoy en un aula y menos me enfrento a 40 niños o niñas que desde luego me parece que tenéis un valor estupendo ¿no? pero yo no si una cosa interesante una cosa interesante sobre el diosaliento de la ciencia también para el trabajo en historia ¿no? el preguntarnos como nos decía la doctora Ana sobre la neutralidad o sea el archivo ¿quién lo hace? y también preguntarnos ¿por qué hay unos libros originales que no han sido traducidos al español? ¿cuáles? ¿cuántos? ¿cuáles son las casas editoriales que permitieron que los formadores de docentes o los mismos docentes tuviesen ese acercamiento que tuvo Liliana o que tuvo Yoli al original? ¿y por qué en las facultades de educación lo que nosotros pasamos son los libros textos universitarios? ¿quién hace los libros? ¿quiénes son las casas editoriales que hacen los libros con los que se educan a las nuevas generaciones de docentes físicas? ¿qué ideología está allí? ¿qué pensamiento está allí? ¿por qué se sigue enviosando ese conocimiento y cuando se dice Feynman la gente agacha la cabeza y no es capaz de discutir con el texto de Feynman aún cuando se está en español y en inglés y lo tenemos en todas las bibliotecas de Colombia? ¿por qué nos llegamos a Plan? ¿por qué nos llegamos a Feynman directo? es que el inglés siempre de pronto también tiene esa escasez de de pensar que la ciencia se puede entender no solamente a través de unas traducciones unas didácticas unos ejercicios de unos libros escolares pero para secundaria o para como dicen ahora terciaria o para diversidad y entonces hay un problema de neutralidad que nosotros no discutimos por ejemplo a la hora de hacer la física de Maxwell por ejemplo rectomagnetismo uno y dos se dice así ¿no? física uno y dos y tres como si todo el mundo supiera que es la física uno y la física dos y la física tres son esas cosas que tenemos nosotros también aquí entonces me parece que es muy interesante lo que dice la colega Julie es cómo nosotros nos aproximamos a esas lecturas a esos fenómenos a esos problemas y ya el caso pues que nos relata Liliana es muy indigno ¿no? ¿por qué le llegan esas preguntas a ella y por qué será ella como colega como maestra de física pues sí se dio el número decimos a su niño que podía hacer esa pregunta y la la estaba a andar muchos de nosotros tenemos esas preguntas pero de pronto decimos no esa pregunta no se puede hacer porque si eso lo hizo ese gran físico no dice física ¿no? esa gran física nunca se nombra ese gran físico pues es que era imposible aquí nosotros como tenemos esa misma visión de enviosar esos saberes y creo que hace falta un poco más de como de de posarnos de creerlos posarnos de nosotros mismos de creer que somos capaces de poder preguntarle al texto de interrogar ese texto de manosear ese texto de criticar ese modelo y poder entenderlo y poder así con eso sí armar alguna didáctica ¿no? de una manera de trabajar bueno buenas tardes yo tenía como varias apreciaciones y ya que están hablando sobre como esa idealización de la ciencia me parece algo muy importante algo que se nota mucho porque por esa idealización también es que las mujeres se han visto en sistemáticamente en opresión y también en la ciencia no hemos visto como somos visibles a lo largo de la historia y claro es porque científicamente los hombres porque en muchos casos han sido los hombres que hacen estudios en donde dicen que las mujeres biológicamente son diferentes y biológicamente somos diferentes a los hombres pero entonces esto se utiliza como excusa para decir que los hombres tienen más capacidad o tienen más formas de desarrollar ciencias pueden estar en la política pueden estar en la economía y llegamos bajamos a la mujer entonces a lugares donde no pueden participar y lo que decía ahorita Tania es muy importante también es muy triste entonces uno imagínese uno ser científica pero aparte ser mujer y aparte ser negra aparte ser lesbiana pues estamos jodidas estamos en corre jodidas pues y claro lo hablaba con unos compañeros en algún momento y también lo hablaba en algún momento en una entrevista entonces ser mujer en una sociedad anteriormente era difícil pero ahorita estamos en el siglo XXI en donde se supone que hay que estamos no sé cómo hemos avanzado científicamente nos han dado la libertad bueno nos hemos dado la libertad y aún nos hemos ganado la libertad pero ¿y qué pasa? entonces seguimos todavía con esos problemas dentro de las instituciones de educación superior dentro de las instituciones de educación básica porque esas cosas también se ven en la educación básica entonces claro también es un proceso de reflexión de que estas cosas no se hacen como digo que pena profesor que está por ahí porque somos una feminaje sino pues porque en serio son cosas que están pasando en la vida real y son cosas que hay que hablar son cosas que hay que que incomodar a las personas en ciertos motivos en ciertos aspectos y yo sí tengo dos preguntas una para la doctora Ana y es como cuando su merced empezó a ver esta problemática que era que las mujeres no se empezaron o sea no eran visibles en la historia su merced de qué creyó en principio a qué se debía cuál era la consecuencia de que las mujeres no eran visibles como principio en su merced y ya a lo largo de la investigación y para su merced cómo haces Julie cómo haces no sé no sé cuántos estudiantes manejes yo desde mi experiencia de prácticas académicas son 40 niñas porque además estoy en un cuerpo femenino son 40 chicas uno cómo hace para incentivar cómo hace para que la física también se quede en la vida de ellos no para que sean físicas a futuro sino para que se arraiga la cuestión cotidiana que normalmente estamos y que es una cuestión bonita que la física no es algo externo de nosotros sino que es algo que vivimos día a día muchas gracias esto extensiva una inquietud o mi inquietud a las diferentes participantes que de pronto no es la suya propia pero a propósito de haber hecho su intervención pues surge un poco de inquietud y creo que eso es como parte del asunto de lo que se propone como interacción siguiendo los planteamientos las experiencias los discursos han sido bastante diferentes si percibo una como una una unidad en un reclamo en no asumir unas ciertas aspectos digamos de polarización o unificación de una sola perspectiva ¿cierto? usualmente se asume la ciencia respecto a la no ciencia se hace hegemónica la ciencia como discurso oficial y obviamente lo que no es ciencia se asume como relegado como no adecuado en el sentido oficial social el equivalente entre centro y periferia entonces si se asume una mirada oficial de centro el resto hace periferia o masculino y femenino o científicos y profesores de ciencias como que hay un estatus hegemónico que se asume lo oficial y lo otro lo periférico lo secundario lo relegado aquí hay un claro propuesta digamos común en donde ese orden y ese nivel no tiene que darse pero también en la manera como se aborda una otra alternativa me pregunto si el problema de la diferenciación entre ciencia y no ciencia es que lo que no es ciencia porque hay muchas cosas que no son ciencia reclaman su posicionamiento como ciencia el problema de lo periferia versus centro es que la periferia reclame estar en el centro el problema de lo masculino y lo femenino es que lo femenino sea visible y reclame su posicionamiento que ahora está asumido por lo masculino como resolver es decir si fuese así seguiría perpetuándose la polaridad ¿cierto? porque daría lo mismo que cambie de de orden y que sean lo no científico lo que se imponga y la ciencia lo que se relegue entonces ¿cómo mirar el asunto de la de la de la universidad cada uno en su en su rol sin menospreciar el otro la otra perspectiva es más por una multiplicidad de perspectivas digamos el peligro de un único discurso y una única narración es lo que se pone en juego aquí me parece entonces ese es un asunto interesante lo planteo como más que como pregunta con una reflexión de si el asunto de las polaridades es reclamar la una el posicionamiento de la otra creo que no y hay unos aspectos como interesantes como para una posible discusión posterior un nuevo orden mundial que busca una manera de pensar el sujeto homogéneo y para eso entonces estandaricemos y para estandarizar lo primero que tenemos que decir es que el conocimiento es el mismo para todos si el conocimiento es el mismo para todos entonces no hay problema que todos lo aprendan y miremos a ver el que no pudo aprenderlo pues no pudo y el que si pudo lo logró eso significa estandarización y ese tipo de estandarización ha llegado hasta los límites inalcanzables hoy en día de hablar de los de vea de estas formas extrañas pero que tienen pleno sentido desde una manera de entender ese orden esa manera de concebir que el conocimiento es uno único universal estatuido validado legitimado y con el poder de incidir sobre las personas para que ellas tomen acción total no hay un reconocimiento a la diversidad quiero hacer un pequeño paréntesis porque esta palabra se suele utilizar con mucha frecuencia se suele hacer alusión a diversidad cultural multiculturalismo interculturalidad expresiones que tienen que ver pero que de alguna manera nosotros hemos caracterizado y diferenciado entre ellas la palabra diversidad cultural es una palabra que es acuñada un poco de la psicología social y la psicología social que tiene una componente ligera en lo que se llama la psicología cultural hace énfasis en que definitivamente no se puede mirar al individuo si no es en el marco de sus contextos y de sus dinámicas no puedo pensar al niño al sujeto como si fuese él en sí mismo al margen de los contextos que los determinan ¿cuáles son esos contextos? los primeros contextos son los contextos de su identidad y estoy hablando de identidad racial estoy hablando de identidad cognitiva estoy hablando de identidad social estoy hablando de identidad familiar estoy hablando de las identidades que el sujeto construye a medida que va creciendo yo comparto la definición que dieron la definición no el concepto que dieron hoy de que la racialidad no es más que una forma excluyente de ver al sujeto blanco, negro, negro, mestizo latino, sudaca, etcétera esa es una exclusión el concepto de diversidad es totalmente equilibrado con el sujeto es que ni siquiera la palabra inclusión cabe porque cuando se habla de inclusión ya está diciendo que el otro tiene que ser como yo o como lo que es el normal cuando uno dice es que vamos a incluir al niño a incluirlo a dónde incluirlo con quién o incluir pareciera ser que hay algo normalizado estandarizado y todo se tiene que incluir allí para ser validado desde el concepto de diversidad cultural lo que se busca es entonces reconocimientos en los propios contextos en las maneras de entender el sujeto en sus dinámicas sociales y culturales entendiendo que la diversidad cultural no es un problema de comunidades nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante en el pacífico colombiano cuando decíamos los negros del pacífico ellos mismos decían momentico sí pero los negros del pacífico no somos todos iguales porque tenemos nuestras diferencias en términos de nuestras comunidades y además en el interior de nuestras comunidades tenemos nuestras diferencias en términos de nuestras formas de actuar o sea que en lo micro también hay diversidad no es posible hablar de diversidad por sectores es hablar de la diversidad en el contexto de las dinámicas individuales pero que permiten construir en lo colectivo bien ahora pensar esto en una relación extraña entre física y astronomía yo quiero aclarar que cuando estoy diciendo física y astronomía estoy tomando dos elementos que pueden dialogar como puede dialogar la física con la geografía como puede dialogar la física con el lenguaje como pueden dialogar las diferentes formas y expresiones que se han venido configurando en la construcción del pensamiento humano este es un ejemplo pero no no quiere decir que se circunscriba a que las relaciones son solamente entre ellas la física normalmente está basada en principios y leyes que se dan por definición aquí voy a entrar en una pequeña diferencia lo que hablo es fundamentalmente para maestros en formación o sea que los que trabajan con los niños con los jóvenes pueden ir sacando las conclusiones pero nuestra mirada y nuestros proyectos de investigación están todo el tiempo dirigido a maestros que están en formación o en ejercicio en esa enseñanza de leyes y principios hay una ausencia extraña de las reflexiones y problemas fundamentales cuáles serían los problemas fundamentales y por qué no se da esa reflexión qué es lo que está pasando cuando se hace alusión a la formación de un profesional en entonces tenemos que el profesional en nuestro caso el docente se forma en física entonces uno dice listo si se forma en física entonces debe tener las reflexiones y problemas fundamentales que marca la física pero cuál es la física que supone genera estas reflexiones y ahí es donde la diversidad cultural nos entra a sugerir que no podemos hablar de una física ni mucho menos de la física como ella en sí misma sino la física asociada a las construcciones de las personas para darle sentido a los entornos y a los problemas en los que conviven esto es de alguna manera parte de los conflictos que en los distintos eventos se ha generado de por qué esas tales ausencias cuando hicimos análisis de textos encontramos que muchos de ellos hacen alusión fundamentalmente a la física como producto es decir lo que tienes que saber son los principios las definiciones los ejemplos y el ejercicio matemático para obtener resultados ¿qué pasa con esto? el último punto se da entonces una cierta formación matemática aprenda a resolver ecuaciones ecuaciones diferenciales resuelva integrales resuelva inecuaciones pero no tienes pensamiento matemático es decir se le enseña o se le da a la gente herramientas para hacer ejercicios más no para tener pensamiento esto es en el ejercicio que hemos hecho con textos que hacen explícitos los algoritmos y las formas de proceder matemáticamente ahora ¿qué pasa con esto? y lo dijo Julie de manera muy elegante ahora la experimentación está al margen no quiere decir que la experimentación esté al margen en per se lo que pasa es que la tradición ha venido diciendo que todo lo que se dice se tiene que demostrar entonces el experimento se vuelve algo para demostrar lo que se ha dicho como yo digo que todos los cuerpos caen entonces ahora se los voy a demostrar y queda validada la afirmación simplemente porque he demostrado lo que he dicho y en los análisis históricos lo que encontramos es que muchas de estas afirmaciones se hacen para poder justificar una idea pero así como hay ideas para demostrar unas hay esas mismas para demostrar otras la demostración termina siendo un elemento circunstancial en el que se forma la gente y que en nuestro caso en los programas los laboratorios que existen en la universidad son para llevar a los estudiantes a hacer demostraciones calcula la gravedad en Cali a ver cuánto le da y el estudiante va y la calcula y si no le da el valor a corregir los datos y arreglar los puntos para obtener el número que el profesor dice es más o menos el que debemos obtener entonces se vuelve el asunto trivial y este maestro es el que posteriormente va a salir a desempeñar la docencia y va a ir con esas mismas verdades a donde los niños y después uno dice ¿y por qué no hay explicaciones? o sea porque estamos en una tradición que pareciera que no nos dejara romper con ella bien y finalmente una tesis que entre otras cosas es una tesis muy fundamentada del grupo de física y cultura y es la formación ahistórica del docente es decir un docente que no es histórico en sí mismo es decir no se concibe como un sujeto capaz de procesar de hacer inteligibles formas de entender y que por lo tanto en el mejor de los casos se vuelve un buen replicador y en el caso de algunos se vuelve el mejor para diseñar el modelito que me permita llevarle al otro la forma más sencilla de decir lo que no ha podido entender y que seguramente nunca se habrá preguntado bien eso es una enseñanza de la física sin astronomía sin cosmología entonces la pregunta ahora es ¿dónde queda todas las formas de interacción que el sujeto ha venido construyendo en el siglo anterior y parte del presente? ¿dónde está la astrofísica la exobiología la cosmología la astronáutica la arqueoastronomía? en la universidad en los procesos de formación eso ni se mira nadie entiende eso nadie toca eso eso es como de los ingenieros eso es como de algún aficionado que le gusta pero nunca es un objeto de reflexión y mucho menos por parte de los docentes en formación ¿por qué? porque la física no tiene nada que ver con ello pareciera y entonces ¿qué tenemos? un reduccionismo la física lo decía ahora esta mañana Roberto decía los libros de física pareciera ser los mismos a nivel universitario en toda Latinoamérica y parte de Iberoamérica es decir ¿quién no sabe el texto de Cerwey? ¿quién no sabe el texto de Alonso? ¿quién no sabe el texto de ¿de quién más? de Feynman de Sierr-Semansky o sea se vuelven se vuelven como pequeñas Biblias en las cuales ahí reposa la verdad sobre el mundo de la física y ellos son pareciera ser al margen de la gran dinámica que encierra el conocimiento o sea que hay una ausencia total de originales algún profesor me decía no pero originales ¿y quién entiende a esos señores? si escasamente entendemos el libro ¿cómo vamos a entender a un Newton a un Galileo? esos señores ¿por qué? porque lo que estábamos diciendo lo que decían ahora es que se endiosan las personas y terminan volviéndose genios en sí mismos al margen de los problemas que los han contextualizado al margen de las dinámicas que les han permitido pensar de manera alternativa entonces nosotros cerramos nuestra Biblia en torno a estas personas y decimos que ese reduccionismo es uno de los obstáculos que no nos permite liberar la posibilidad de construir nuevos sentidos en física vemos una reducción a las leyes de Kepler a la gravitación universal y a la relatividad del movimiento en el mejor de los casos cuando hacen alusión a las leyes de Kepler lo pasan de un barrido rápido en donde dicen en gravitación universal veamos las leyes de Kepler la primera la segunda y la tercera y ahora resuelva ejercicios de la tercera más o menos es como el sentido hay una ausencia total de relaciones y búsquedas dialógicas ¿qué significa esto? que en la universidad los profesores debemos avanzar hacia búsqueda de relaciones dialógicas con el conocimiento porque de lo contrario no podremos escapar a la tradición mientras mantengamos esos esquemas no vamos a avanzar hacia esas posibilidades de relacionamiento yo utilizo el término dialogicidad porque en los estudios sobre diversidad cultural aparece como un elemento fundamental el sentido dialógico pero dialogar no es hablar para que el otro escuche un poco eso ¿no Carla? no es el profesor que se la pasa hablando y entonces estamos dialogando y el estudiante callado pero mire como estamos no estamos entendiendo el profesor da toda la charla y finalmente dice ¿alguna pregunta? ok que todos entendieron muy bien continuamos y así entonces no hay dialogicidad se pierde el sentido de ella y esa dialogicidad tiene que partir de reconocer los intereses que hay con relación al otro y no estoy por eso hablando de ideas previas ni misconceptions ni obstáculos no estoy hablando de que el otro tiene una manera de ver el mundo tiene una manera y es dialogando con esa manera que se pueden poner en contexto situaciones que permitan hacer ese sentido dialógico y finalmente en esta parte un desconocimiento en gran medida del sentido cultural del conocimiento científico porque pareciera ser que lo cultural cuando nosotros hacemos énfasis en la palabra diversidad cultural en la universidad nos dicen ah usted es el de los indígenas usted es el de los afros como la palabra diversidad cultural pareciera que se llevara directamente al plano o usted trabaja con indígenas o usted trabaja con personas afro pero usted no trabaja con el conocimiento científico porque el conocimiento científico no puede ser cultural porque como está estatuido universalizado entonces ese no tiene esas posibilidades cuando empezamos a hacer alusión al sentido cultural que tiene el conocimiento científico se cae en un pequeño cliché y es ah si lo hacen las personas o sea es hecho por seres humanos ah si es cultural porque lo hacen los seres humanos lo cultural no tiene que ver con lo que se dice en términos de la esperanza sino con lo que se valida y de qué manera se está validando muchos de los pensamientos ayer en el taller con Nicoleta estábamos haciendo una reflexión sobre Galileo y alguien dijo pero Galileo dijo que la tierra se movía o no se movía al fin que si se mueve o no se mueve eso es lo trivial eso es lo que lleva a que mantengamos una tradición de creer que son esas expresiones las que me hablan del conocimiento y no por qué eso puede ser para mí en un momento dado un objeto de pregunta por qué puede tener sentido y si realmente lo tiene eso hace que nosotros tengamos que ver que el conocimiento científico debe necesariamente ser replanteado y en los programas de formación pues lo que uno encuentra es que la tradición se mantiene a pesar de que hay esfuerzos de muchos colegas y de investigaciones por avanzar esa tradición se mantiene y en la escuela con más veras se vivifica bien entonces frente a esto nosotros que vemos que efectivamente los conocimientos son impuestos de formas atemporales es decir ya pasamos por este tema ahora vamos para el otro y rápido porque ya necesitamos el que viene y hágale porque ya se nos va a acabar el año y nos faltan seis entonces es un problema de atemporalidad donde creer que decir las cosas es hay que cubrir tiempos más no cubrir pensamientos pero después nos quejamos pues que los estudiantes no comprenden pues esto es parte de esas formas estandarizadas estereotipadas que inciden fuertemente en que manejemos conocimientos atemporales verdades establecidas prescindiendo del contexto aquí hay una palabra muy fuerte y es lo que significa verdad porque en muchos campos del conocimiento y particularmente en la física pareciera que uno habla sobre las verdades las verdades de apuño entonces alguien me decía bueno pero no puede negar las verdades de la física el problema es que la verdad es también una construcción y yo puedo legitimar una verdad con otras personas en tanto validemos el significado que ella tiene para nosotros por fuera de esos contextos a lo mejor esa verdad ya no tiene sentido las verdades empiezan a ser parte de nuestras formas de entender no que no tengamos verdades pero no que creemos en una verdad porque nos la dijo simplemente un genio y la verdad no es porque lo digan sino porque tienen sentido haciendo una de las lecturas de las leyes de Kepler me llamaba profundamente la atención la tal afirmación de la primera ley que la primera ley dice que los planetas describen órbitas siendo el sol más o menos es como la como la idea entonces que es lo primero que uno hace en la mente intenta representarse eso esa figura que me están diciendo como definición pero resulta que cuando Kepler estaba haciendo el ejercicio estaba ensayando formas posibles de coincidir órbitas con tiempos o sea que su preocupación era otra que lo lleva a una conclusión pero a mí no me pueden decir la conclusión sin tener el problema que se estaba tratando de construir ahí es donde está la diferencia entre el producto y el proceso cuando uno empieza a comprender el problema que estaba tratando de resolver lo último era decir si realmente las órbitas eran de una forma o de la otra se limita a referencias históricas aisladas un poco es sobre todo en los textos los argumentos que esto es una frase que dijo Newton entonces como la dijo Newton es importante por ejemplo Newton dijo en una de sus tesis que las fuerzas de atracción que se daban entre los planetas eran fuerzas de acción a distancia que se daban de forma instantánea y en línea recta si uno vive con esa verdad y no ha sido producto de la reflexión pues rápidamente se encuentra con las tesis de Leibniz o incluso con las tesis de Faraday y esa tesis ya queda sin piso sin piso entonces ¿qué podría hacer el docente? me quito esta verdad y ahora me pongo esta otra o como me decía algún colega ah bueno pues uno enseña la verdad que hay hasta el momento ¿no? y como que cuál es la que está en el momento pareciera ser que es un problema de voy quitándome la que ya ya no me sirve y me pongo la nueva pero resulta que cada vez que uno se encuentra o frente a este tipo de dinámicas lo que ve es que las verdades siempre han tenido sentido en contextos específicos no es que la verdad de Newton no tenga sentido pero tenía un contexto en torno al cual él pensaba que esa manera de ver el mundo tenía sentido en uno de los de los artículos de particularmente el libro de Kuhn sobre Copérnico Kuhn hace todo el esfuerzo por reconstruir la manera de pensar de Aristóteles y lo que encuentra es una lógica impresionante en la manera de entender Aristóteles del mundo que a los ojos nuestros de hoy en día diga uy no pero ese señor como le ocurrió decir esas cosas pero si se ubica en el contexto en el que estaba Aristóteles la lógica presente tenía mucho sentido y es el análisis de la lógica la que nos permite problematizar y no la verdad que de un momento a otro diga no el vacío no existe porque el vacío es imposible entonces uno dice ah no como le ocurrió a Aristóteles decir eso mentiroso no ningún mentiroso estaba en un contexto para el cual eso tenía pleno sentido cuál es el contexto en el que yo estoy para que esto tenga pleno sentido afirmarlo o contradecirlo esa es la gran diferencia bien entonces empezamos a ver que hay relaciones que están presentes todo el tiempo por lo menos las que nosotros hemos encontrado nos dan como elementos que permiten estructurar un poco esto que llamamos física de astronomía voy a hacer una pequeña una pequeña cuña nosotros en la universidad del valle creamos un semillero más porque los estudiantes estaban interesados en saber de astronomía pero nadie en la universidad quería saber de astronomía más que fuera astrofísica que era la facultad de ciencias o astronomía del espacio esto es o lo que otros llaman las ciencias del espacio era como esa la manera de entender y acudieron a donde los físicos porque dijeron aquí es donde ustedes deben tener la astronomía y efectivamente la facultad el departamento de física tiene un curso de astronomía pero ese curso de astronomía prácticamente no asisten sino ingenieros y físicos porque el resto no entiende nada de lo que está pasando con esa astronomía entonces nos vimos forzados a empezar a crear un espacio donde se pudiera hablar de una astronomía un poco más cercana es decir hablar de una astronomía fenomenológica y es posible hablar de una astronomía fenomenológica pues igual que como hablamos de ciencia fenomenológica particularmente la física la química la biología entonces empecemos a buscar dónde está la fenomenología que nos permite hablar desde la astronomía y ese fue un primer ejercicio con base en eso se originó un curso que se llama educación en astronomía ya llevamos seis años ofreciendo ese curso y allí lo que hacemos es problematizar todo el tiempo los fenómenos relacionados con nuestra manera de entender el universo desde lo que llamamos sentido el sistema planetario hasta las cosmologías y cosmogonías presentes la actividad experimental que es un hilo fuerte en las maneras de entender entendiendo por actividad experimental no necesariamente la manipulación de aparatos actividad experimental entendida también como la capacidad de imaginar de pensar de diseñar y de organizar situaciones que se comportan en el mundo muchos de los que conocen muchos de los científicos que nos han heredado han sido grandes experimentadores mentales yo tengo yo tengo el famoso ejemplo de pascal que en un momento dado le dijo en su libro mire es que la presión de un tubo sumergido a 100 metros del agua le hincha la pierna si no me cree vaya hágalo pues a ver quién se va a sumir 100 metros en el agua para ver si le hincha la pierna es decir la experiencia está pensada diseñada para producir el efecto a eso es a lo que nosotros también nos referimos con actividad experimental a tener esa capacidad de manipular pero también a tener la capacidad de imaginar y en algún momento un profesor me decía es que nosotros aquí no hacemos experimentos porque no tenemos laboratorio entonces claro entonces a ver qué hacemos le mandamos a comprar uno o llamamos a la firma alemana esta que dona equipos para que traigan aquí un equipo de regalo de hecho uno de los regalos que había dado la FIWE yo no me acuerdo cómo se llama esa empresa alemana bueno esa empresa alemana que donaba equipos donó unas cubetas de ondas a unos colegios y la gente no sabía qué hacer con esas cubetas y lo que hizo fue coger partes de esa para sostener las patas de la mesa que estaban desequilibradas es decir la función que cumplía se le volvió la ¿verdad? 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 decidieron decir esto va a ser astronomía y esto va a ser física recordemos que los observadores y los investigadores nunca han tenido la preferencia de decir esto es de aquí o esto es de allá simplemente yo tengo ese fenómeno frente al cual estoy viendo analizando estudiando comportamiento de hecho gracias me pregunto nosotros los que formamos en física ¿qué preguntas tenemos con la biología? ¿qué preguntas hacemos con la química? y pareciera ser que no las hay hasta incluso los estudiantes de los colegios dicen no, pues no me hay que hablar de eso que usted es de física a mí me hablan de matemáticas que es el autorizado para eso el de química que me hable es decir ellos también separan el mundo porque así los llevamos nosotros desde arriba a que los separemos entonces termina volviéndose esa fragmentación mucho más alguien ese trabajo común tiene que ver con algunas tesis que nosotros hemos leído particularmente la de Arne Piqueri que Arne Piqueri trabaja desde la filosofía a la actividad experimental y hace énfasis en que la construcción de todos los cimientos tiene algunos elementos constitutivos que son fundamentales ahorita los voy a mencionar esos elementos constitutivos son los que nos permiten a nosotros decir claro podemos mirar los fenómenos y decir si es un fenómeno que estamos catalogando o que de alguna forma o que se han ubicado en una parte o en otra y finalmente ah perdón los problemas actuales que yo si creo que las formas que se están formando los profesionales está siendo también de forma lineal y acumulativa es decir en su programa usted va a empezar con mecánica y en mecánica va a ver cinemática dinámica y estática después de que vea eso va a ser dando otro tema que creo que es incluidos energía pase por termodinámica finalmente con qué debe terminar relatividad y algo a física poder en los cuales prácticamente cada vez ni siquiera se alcanzan a abordar por los pagos y en las situaciones que se dan pero el reclamo el reclamo más que a eso es que en las universidades sí debemos pensar que debemos buscar otras formas alternativas en que los conocimientos actuales estén presentes cuando digo conocimientos actuales no me estoy refiriendo a que vamos a trabajar con el ser a ver qué es lo último que hay en dispersión de partículas o qué es lo último que está pasando con la desintegración atómica no problemas actuales son los problemas que tiene Colombia problemas actuales son los problemas que tiene Latinoamérica esta mañana Roberto hacía énfasis por ejemplo en el problema nuclear que tiene Brasil pues hombre frente al problema nuclear de Brasil pues si no hay entidades que estén tratando de formar a las personas en construcción de sentidos donde los nucleares empiezan a jugar un papel importante pues no eso va a ser tu último semestre de carrera para personas que se van a dedicar después a ver el mundo cómo funciona eso es lo que yo creo que limita demasiado además que cuando uno habla de aparatos y artefactos siempre está confundiendo que hablar de un aparato o un artefacto es hablar de lo último que hay entonces un artefacto tecnológico es un video o un aparato tecnológico es un retroproyector o ahora celulares con proyección instantánea esos no son los artefactos los artefactos son aquellos que nos permiten construir sentidos para las problemáticas que estamos abordando en tanto que esa problemática nos resulte pertinente ese artefacto va a tener sentido pero si uno espera que ese artefacto sea visible para que todo el mundo lo reconozca y a mí me aplaudan pues eso es lo que no tiene sentido el artefacto debe ser para la persona que intenta resolver problemas y que a veces puede ser considerado por otros como importante una niña en trabajo de grado hizo un estereoscopio para estudiar líquenes pero particularmente los líquenes que son problemas de contaminación y que se dan en cáliz ella construyó ese estereoscopio porque le interesaba mirar muy en detalle ciertas cosas y en la construcción de ese aparato se dio cuenta que más que el aparato mismo era la forma como ella se estaba acercando a la visión del líqueno no es el aparato sino es la forma como yo estoy pensando el fenómeno cuando me relaciono en la construcción del diseño y la realización de un aparato o una herramienta bien algunos de los objetos de estudio que nosotros hemos hecho en el curso que lo hemos cambiado o sea tenemos el curso de educación en astronomía tenemos el curso de educación en física y hemos propuesto un curso que no lo aceptamos que se llama diversidad cultural en la enseñanza de la ciencia ese curso de diversidad cultural en la enseñanza de las ciencias asisten estudiantes de toda la universidad de ingeniería de medicina de las licenciaturas de arquitectura etcétera de todos los programas que tiene la universidad asisten estudiantes pero con lo primero que ellos encuentran es ¿por qué un curso de diversidad cultural? entonces ellos pensaban que iban a aprender como alguna lengua extraña de alguna lengua como conocida pero cuando ven ciencias naturales esto tendrá que ver con la medicina tendrá que ver con la arquitectura o sea que en principio hay una cierta sensación de querer acercarse por curiosidad a ver qué es lo que tiene de ciencia ese curso y qué es lo que nosotros hemos encontrado primero cuando miramos las cosmovisiones encontramos una profunda relación de las preocupaciones que tienen las personas en su entorno nosotros estamos en el Pacífico colombiano y allí en el Pacífico colombiano las cosmovisiones son muy fuertes bueno creo que no es por hablar del Pacífico colombiano porque estamos hablando de Latinoamérica de Mesoamérica que es rica en cosmovisiones pero que esas cosmovisiones parecieran no hablar parecieran no decir nada entonces hicimos un estudio sobre qué tiene que ver la relatividad del movimiento con el movimiento planetario y lo primero que hicimos fue hacer cambios a los estudios que se han hecho con la piedra del sol yo creo que ustedes recuerdan la piedra del sol aquí en México creo que fue descubierta como en el 2012 algo así esa piedra en los arqueólogos muestra como data de 3 o 4 siglos antes de Cristo y que es lo importante de la piedra que el sol está en el centro o sea que estas culturas ya tenían el sol en el centro 5, 6, 10 siglos antes de que Copérnico diera que el sol estaba en el centro pero a quien afirmamos nosotros cuando hablamos del geocentrismo la piedra el sol es como la gloria no México ah la gloria entonces nosotros decíamos que ha sentido bien hablar del movimiento planetario porque hablar del movimiento planetario si lo reducimos al esquema así al principio el esquema reduccionista pues es como si hubiese un objeto y otros alrededor dando vueltas y esa imagen que entre otras cosas la conservamos mucho la conservan que es una imagen totalmente ausente de sentido es la que contrario a las comunidades mesoamericanas ellos tenían objetos que giraban unos en torno a otros o sea nunca el sol era algo quieto era algo que giraba también en un ciclo vital como darse cuenta de esto desde donde sacar esa información pues es que como a nosotros nos dijeron que los indios eran simplemente personas que salvaje cierto indio entonces es sinónimo ignorante no sabe y resulta que ese fue el estereotipo que se creó para poder generar todo lo que nosotros hoy en día decimos la cultura occidental que teniendo sus fortalezas y sus bondades ha imaginado fuertemente miradas y cosmovisiones que se dan en estos contextos y por otro lado al hablar de la relatividad del movimiento siempre nos preguntábamos cuando se está haciendo énfasis en que algo se mueve que es lo que se mueve y frente a que se mueve y resulta que la relatividad del movimiento se vuelve un asunto interesante para comprender si es que la luna gira en torno a la tierra o la tierra en torno a la luna lo que normalmente nos han dicho es que la luna gira en torno a la tierra pero si uno habla de la relatividad del movimiento podría estar diciendo que todo depende de pero en la tradición educativa que es lo que se dice la verdad exactamente esa es la configurada y desde allí empezamos a hacer estudios de cuál era la forma que ellos tenían de ver el sistema y estoy hablando de estudiantes universitarios el 80% ponían en el sistema solar las circunferencias ¿por qué ponían las circunferencias? porque es que si esas circunferencias no están ahí le di algo de que eso coja para cualquier lado puede irse en una dirección o otra la cuerdita tiene que estar incluso uno de ellos narraba como los niños los niños le dan un valor más realista que dicen la cuerdita tiene que existir o sea tiene existencia porque sin ella ¿por dónde se mueren los planetas? todo esto conviene de esos reduccionismos que estamos mencionando trabajamos con el comportamiento de la luz y los movimientos de las galaxias miren que hablar del movimiento de las galaxias es algo extraño porque en física cuando se hace alusión al movimiento de las galaxias escasamente nos hablan del corrimiento al rojo o el corrimiento al azul por aquello del famoso efecto Doppler para la luz pero cuando nosotros empezamos a mirar cuál era el comportamiento de la luz que ellos en un momento dado podían experimentar en un espacio encontraban diferencias en la forma de percibir el color de la luz pero ¿por qué la están viendo clara? yo la veo más amarilla estamos viendo lo mismo esa otra de los problemas de el ver y el ver pareciera ser que todos vemos lo mismo pero cuando se mira se encuentra que no estamos viendo lo mismo y que cada quien está mirando desde su experiencia desde su manera de entender y es no es porque siga blanco es blanco negro es negro sino porque en el momento de ver entiendan aparecer características que no pueden ser apreciables y sólo cuando se está en la dinámica se puede identificar esas características miren que hablar del comportamiento de la luz nos permitía hacer experiencias como la de Spitz o Newton que fueron experiencias interesantes con prismas pero no caíamos en el esquema de a ver si le ves al otro lado al espectro no no era ese tipo de experiencias tenía que ver con las experiencias sensoriales si tú tienes el ojo literalmente presionado cómo estás viendo los colores y es un ejercicio para que usted pueda hacer en algún momento dado cuando tiene respecto a cómo percibe los colores de qué manera están ellos poniendo en evidencia frente a la vista incluso había estudiantes que decían ver colores distintos a los que otros veían entre el verde y el azul tonalidades y las veían entonces ahora quien tiene la verdad es verde o es azul ese no era nuestro problema nuestro problema era caracterizar esos comportamientos y esas maneras de verlo en el electro magnetismo y la radiación cósmica nos pareció un ejercicio muy interesante y aquí recuperamos mucho un ejercicio que hizo Jan Haki cuando trabajaba en los laboratorios para poder observar o identificar los comportamientos que se presentaban por supuestas interferencias de radio en qué momento yo puedo decir que esta frecuencia o esta emisión que estoy registrando no pertenece a un monte de radio ¿desde dónde tengo yo esos criterios? ¿por qué me atrevo a decir será que provienen de otra fuente hasta llegar a la idea de que podría provenir de radiaciones cósmicas? la idea de radiación no es una idea que provenga del cósmico radiación emite todos los cuerpos con los que nosotros interactuamos de una u otra forma es decir la radiación no está por fuera está dentro entonces en la misma medida que nosotros construíamos significados alrededor de la radiación podíamos acercarnos a manera de entender el experimento de ¿qué hicieron? ¿qué hizo ese experimento? Arden Paises en Estados Unidos los modelos gravitacionales y la circulación la circulación de naves espaciales el primer libro que nos acercamos y aquí me identifico mucho con Nicoleta de su manera de entender es que nosotros escogimos la novela de Kepler en la que narra cómo se vería en una persona en una nave espacial es decir con Balán estamos hablando de 1600 1700 y él se imaginaba personas volando en el espacio en velas en el aire pero más que imaginárselo era el sentido que tenía su manera de entender el espacio y por qué lo veía tan cercano cuando todo el mundo veía que el espacio era algo totalmente independiente y que nosotros simplemente lo único que podíamos hacer era contemplarlo ya en ese tiempo él tenía la aventura de poder darle sentido a algo en torno a lo cual su manera de entender le permitía fantasía con ello y esas velas que él soñaba se convirtieron en las naves espaciales que hoy en día se tienen incluso hablar de que circunvala la tierra es algo que prácticamente nosotros lo hemos venido caracterizando desde los trabajos gravitacionales pero el famoso sueño de Inca las formas de entender de que el hombre siempre ha querido caracterizar que hay más allá eso siempre ha estado en la base del pensamiento del ser humano o sea no es que porque alguien lo haya dicho inmediatamente se volvió realidad ha sido un sueño de la humanidad y una manera de entender y así como este hay unos relatos de los japoneses que hacen alusión a barcos de vela que navegaban por encima del mar es decir no salían pero si navegaban por encima del mar esas formas de entender tienen sentidos y por lo menos le dan desde sus contextos realidad a sus formas de entender y otros que también hemos tenido trabajando que un libro que en estos momentos se encuentra en prensa y seguramente va a salir muy pronto recoge todas estas experiencias y lo que busca es llenar de con el con el con el para no recrear más hacer esta invitación que ya es una invitación esa invitación es a cada uno de ustedes para que se tome un vino y lo pueda degustar a los que les corpete primero me competen mucho a mí y a muchos colegas en las universidades repartear los programas de formación de los profesores repartearlos eso nos ha gustado y para eso hay que crear movimientos de hecho creo que uno de los aspectos de las mesas de negociación es que hay que reformular el sistema educativo colombiano eso no es un cuento de que pongamos bañitos de agua y venga el de con el no reformularlo es importante y hay que decir a las universidades deben tener liderazgo para promover esto por supuesto repartear los contenidos de la enseñanza esto de repartear los contenidos implica necesariamente que tiene que haber un sentido mucho más profundo desde lo colectivo hacia las maneras de entender el conocimiento y al momento de repartearlo es poder avanzar en esas nuevas significaciones tercero recuperar las problemáticas fundamentales del conocimiento científico yo puse la palabra científico porque es una connotación que se les suele dar porque yo en principio cuando nosotros trabajábamos con estudiantes le quitamos la palabra recuperar las problemáticas fundamentales del conocimiento pero por un símbolo científico para efectos de poder contrastar esas formas de occidente no occidentales de oriente de los hindúes pero en principio frente a lo que estamos es a recuperar las problemáticas fundamentales del conocimiento mismo entendiendo por conocimiento lo que cada uno va caracterizando tipificando y organizando hay algunos que dicen para mi el problema del conocimiento es poder aplicar algo en un contexto para mi conocimiento es poder organizar una fenomenología y darle sentido para mi conocimiento es aplicar un artefacto para producir un nuevo es decir el conocimiento tiene tantas dimensiones como lo que usted le quiere impregnar en la medida que le está dando sentido recuperar los conocimientos ancestrales y locales yo creo que encantado con la charla que hicieron de arqueastronomía las personas que trabajaron en este tema porque allí no más están haciendo trabajos para recuperar pensamientos ancestrales y eso es fundamental incluso la pregunta que ellos hacían que me pareció genial ¿cómo es posible que construyan una ciudad como Tunja al margen de las formas como las comunidades ancestrales orientaban con relación al sol es que ni siquiera el pot de Tunja tiene como en medio ¿por dónde está el alito del sol? ¿por qué hacen las cartas para el otro lado? es decir todos esos son elementos importantes recuperar los conocimientos se vuelven importantes y finalmente promover la interculturalidad cuando digo promover la interculturalidad quiere decir si reconocemos la diversidad cultural podemos promover la interculturalidad es decir desde la diversidad ver cómo podemos establecer lazos entre maneras de entender distintas acercarnos sería muy interesante trabajar con arqueólogos trabajar con profesionales de las comunicaciones es decir trabajar con profesionales que se mueven en otros campos porque la interculturalidad está en eso no el físico con el físico es el mismo discurso todo el tiempo y aplaudiéndonos mutuamente es intentando romper esquemas que avanzan hacia el principio de nuevas construcciones bueno con eso gracias